principios esto quedó claramente indicado en sus acciones de abandonar el proceso natural del parto y dejar que las máquinas ocuparan su lugar. Kara y su familia fueron uno de los raros casos cuyo proceso de pensamiento difería del resto de su raza, pero no demasiado. A diferencia de Superman, que se crió en la Tierra y prácticamente no tenía rasgos kriptonianos aparte de su ADN y herencia, los 18 años de Kara en Kripton no carecieron de sentido. En el momento crítico, el instinto racional inherente entró en acción, haciéndola reprimir sus emociones en este momento, kripton estaba destruido, sus padres estaban muertos y ahora ella estaba en un planeta extraño sin tener idea de qué pasaría con ella a continuación. A diferencia de la línea de tiempo original, ella no aterrizó en la bahía de Gassen y atrajo la atención de Batman bueno, todavía atrajo la atención de Batman, pero había una diferencia significativa. Del mismo modo, Superman no pareció descubrir la causa del disturbio a su llegada, junto con el caos que se produjo a causa de ello. ¿Cómo podría? Incluso si Kara hubiera aterrizado en Gotham Bay, Clark no podría aparecer en este momento después de todo, todavía estaba en coma cuando llegó Superhill. Aparte de unos pocos elegidos o, más exactamente, dos nadie sabía que ella existía. Espera dijiste que hay uno más. ¿Otro kriptoniano? Los ojos de Kara se iluminaron con un poco de esperanza de pensar que ella era el último linaje de kripton a darse cuenta de repente de que no era la única, la hizo cuestionar con curiosidad. Afirmativo aparecieron las conocidas pantallas holográficas en las que se mostraban varios vídeos, imágenes e información. La imagen de una figura masculina levantando un avión que cae en el cielo con sus propias manos. Vídeos de edificios congelados en llamas, deteniendo tsunamis, erupciones volcánicas, ruedas de prensa, luchando contra villanos, deteniendo invasiones. Todos estos hologramas mostraban el rostro, la figura e incluso la silueta tosca del apuesto hombre vestido con medias rojas y azules. El titular de los informes escritos, los vídeos de los informes, todo fue traducido al kriptoniano. Kara podía leer y comprender con precisión toda la información que estaba viendo. Sin embargo, ese hecho exacto la dejó un poco conmocionada e incrédula especialmente cuando mira la imagen en el centro de todos los hologramas cabello negro a sabache, rasgos faciales deslumbrantes, ojos penetrantes que transmitían determinación, firmeza y un fuerte sentido de justicia sobrecogedora. Lo que más le llamó la atención no fue la magnífica hazaña de levantar objetos tan grandes que no guardan proporción con el tamaño del cuerpo o las diferentes habilidades mostradas por la otra parte, sino el icónico logotipo ese bastante visiblemente grande en el área del pecho que representa una conocía muy bien su casa en kripton. La casa de él. ¿Eso es? Tío Jorel. Al mirar los rasgos algo familiares de su tío, Kara preguntó inconscientemente con un poco de emoción. ¿Estaba todavía vivo el tío Jorel? Sin embargo, los titulares de los vídeos y los informes escritos decían lo contrario. No Jorel, el hijo de Jorel su nombre kriptoniano Kall el de kripton es menos conocido y mucho menos icónico. Que la identidad reconocida públicamente por las masas de la tierra Superman según él mismo, es el último superviviente de la raza kriptoniana. Kall el. El nombre fue como un relámpago en su mente, haciendo que su incredulidad se elevara al extremo. Eso es imposible quiero decir no puede ser Kara lo negó con vehemencia mientras negaba con la cabeza. Cuando dejé kripton, él todavía era un bebé el hijo de mi tío no puede ser tan viejo. Al mirar la imagen, las palabras de Kara se volvieron cada vez más suaves en este punto, las pistas se podían ver claramente el rostro que se parecía a su tío no sólo era distintivamente más joven, sino que también tenía los rasgos de otra persona. Tía Lara. Quizás si en ese momento, una voz masculina sonó en la habitación, sobresaltando al joven kriptoniano. Sus ojos recorrieron la habitación de un lado a otro y rápidamente se posaron en un área en el otro extremo de la habitación hacia su derecha. Allí, el espacio circundante se arremolinaba y distorsionaba y una figura apareció fuera de él. Pero tu primo apareció en la Tierra hace veintiocho años como el bebé que recuerdas tú, sin embargo, has estado atrapado en la zona fantasma durante el mismo periodo de tiempo. Eres tú. Kara dijo con un ligero ceño fruncido al ver el rostro de la primera persona que encontró después de su aterrizaje. El hecho de que hubiera caído inconsciente ante las simples palabras de la otra parte le dejó una mala impresión subconsciente. Supongo que si Amari se encogió de hombros con indiferencia mientras una vez más miraba bien a la mujer kriptoniana a diferencia de cuando se fue hace casi dos horas, Kara no estaba parada frente a él desnuda sino completamente vestida con un atuendo normal. O al menos, lo más regular posible. Llevaba una sudadera blanca y negra junto con pantalones cortos femeninos ajustados. Para tener dieciocho años, fue sorprendentemente bendecida con activos bien equipados en las áreas correctas. Al sentir la mirada de la otra parte, Kara frunció un poco más el ceño su cuerpo emitía señales distintas a su cerebro como si el hombre frente a ella prácticamente pudiera ver a través de su ropa. En verdad, eso era precisamente lo que estaba sucediendo. El único error en la lógica era que él no la estaba observando por su apariencia física sino por la estructura de su cuerpo. El linaje kriptoniano fue verdaderamente un regalo incluso después de haber sido drenada de tanta sangre sin siquiera darse cuenta, Kara no emitía el aire de un paciente con anemia. Punto de vista de Kara. Si hubiera una palabra que pudiera usar para describir mis sentimientos en este momento, sin duda sería caótica. Ahora había llegado este extraño, dejándome mucho más inquieto mirando su rostro que contenía sorprendentemente rasgos hermosos posiblemente demasiado hermosos mi cautela, sin saberlo, disminuyó en varios puntos. Sin embargo, eso no significaba mucho por el momento. Yo me encargo desde aquí, Alice le dijo a la IA holográfica la IA no desapareció, pero no se pronunciaron más palabras. Y entonces se dejó caer hacia atrás y cayó en una silla de felpa celestial que no existía hace un segundo. Al ver esta escena, levanté una ceja. Debes tener muchas preguntas estaba en lo cierto tenía muchas cosas que preguntar. Con todo lo que te ha pasado, probablemente te sientas muy inquieto eso fue bastante moderado. En ese momento estaba aterrorizado la tristeza y la pérdida que surgieron de la destrucción de todo lo que amaba se combinaron para dar vida al miedo oscuro y paralizante que estaba experimentando en ese momento. Sin embargo, mis expresiones faciales no daban indicios de ello. Una mirada fría como una piedra apareció en mi rostro mientras intentaba enmascarar mis emociones internas lo mejor que podía. No podía mostrar miedo, no podía mostrar vulnerabilidad en este momento, lo que más necesitaba era comprender mi situación y mantener la compostura lo mejor posible. Lástima que alguien no se lo creyó. Cuatro preguntas de repente dijo dos palabras. E. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. Bueno, lamento decirlo, pero no tengo el tiempo ni el deseo de satisfacer completamente tus curiosidades así que recibirás cuatro preguntas que valen mi tiempo. Responderé esas cuatro preguntas de la manera más completa que pueda así que continúa. Pregunta lejos. Me hizo un gesto mientras se relajaba en la silla. El silencio reinó durante unos segundos y Amarin no interrumpió. Miré a la figura perezosa reclinada en la silla con los ojos cerrados y por dentro me quedé sin palabras. ¿Dónde está Kalel? Finalmente, mi voz fría rompió la atmósfera silenciosa. Miré al hombre frente a mí, que tenía el mismo aspecto de siempre su expresión parecía decir que había esperado que eso fuera lo primero que le preguntara. Tu primo, Superman, actualmente está indispuesto para que lo sepas en cuanto a su ubicación actualmente se encuentra en la torre de vigilancia de la Liga de la Justicia sobre la órbita de este planeta. Me respondió con palabras sencillas. ¿Superhombre? ¿Aún no te has dado cuenta? Sí, Superman, el alter ego de Kalel en este mundo. Dijo sin comprender. Kalel, el último hijo de Krypton ya conoces tus orígenes, así que no tengo que explicar esa parte. Se suponía que ambos llegarían a la Tierra en el mismo periodo. Sin embargo, cuando fueron enviados lejos de Krypton, la onda de choque de la destrucción del planeta desvió tu pod y te envió a la zona fantasma, un vacío donde el tiempo no tiene concepto y mientras dormías, tu primo llegó a la Tierra 28 años antes que tú y se convirtió Superman reconocido públicamente como el ser más poderoso del planeta. Sus palabras se complementaron con imágenes holográficas y vídeos que aparecieron anteriormente. Lo miré todo con un poco de incredulidad en mis ojos. ¿Pero cómo? Pregunté dubitativo. Fisiología kryptoniana la respuesta me llegó con un tono relajado. Las células de su raza son relativamente especiales y reaccionarían de manera diferente bajo diferentes condiciones solares. El sol rojo de su planeta, Krypton, podría considerarse como un imitador de los genes de los kryptonianos. Debajo de él, sus capacidades físicas se normalizan superior al ser humano promedio de este planeta, aunque no por mucho. Sin embargo, bajo un sol amarillo como el que posee este sistema solar, la historia se convierte en algo completamente diferente. Fuerza mejorada, velocidad mejorada, físico invulnerable, sentidos mejorados, visión de calor, aliento congelado, vuelo, campo de fuerza biológico. Los de tu especie se transformarían del yo promedio a monstruos con forma humana con poderes que superan con creces lo que muchas razas pueden lograr. Tu primo ha estado en la Tierra durante los últimos 28 años, absorbiendo la radiación solar del sol amarillo, haciéndolo ridículamente poderoso en algún momento. Se convirtió en lo que los humanos de este mundo conocen como Superman un héroe, un campeón de su mundo que muchos idolatran y adoran junto a un grupo de personas extraordinarias similares con habilidades propias. Han defendido este mundo de numerosas amenazas y hace aproximadamente un mes, Khalil se enfrentó a otra esta vez. No salió completamente ileso, de ahí su actual estado de indisposición. Al escuchar la gran cantidad de información que me pasaban, me sentí un poco abrumado pero entonces algo hizo clic en mi mente. ¿Eso significa? Sí, eso es lo que te está pasando. La radiación del sol amarillo actualmente está haciendo que tus genes sufran cambios tremendos por lo tanto, dándote habilidades con las que no estás familiarizado de ninguna manera debido al poco tiempo que has estado aquí. Las habilidades a las que tienes acceso son limitadas aunque no serás tan poderoso como Khalil en un corto periodo de tiempo, deberías activar todas tus capacidades después de una semana de tomar el sol como máximo. Sus palabras una vez más me interrumpieron antes de que pudiera terminar. La verdad es que me puso un poco de los nervios. Sin embargo, eso había respondido a las dudas que tenía sobre lo que me estaba pasando. Desde que desperté, mi cuerpo parecía estar lleno de fuerza tanta fuerza. Última pregunta dijo de nuevo con tono relajado. E. ¿Me quedé atónito por qué de repente se convirtió en la última pregunta? Hasta ahora sólo había preguntado uno. E. Actualmente he hecho tres preguntas la condición de Khalil, la fuerza de Khalil y su condición física actual tres preguntas en total la última, por así decirlo. Mi boca se abrió con incredulidad esas contaron como preguntas. ¿Por qué diablos no me lo dijiste? Respiré profundamente, calmando la frustración que se estaba gestando en mi corazón mientras masajeaba mis sienes con ambas manos, pensé mucho sobre qué preguntar para mi última pregunta. Después de un rato, levanté la cabeza para mirarlo a la cara, todavía luciendo esa mirada indiferente, y respiré. ¿Qué quieres conmigo? Punto de vista general. Amari observó con indiferencia mientras se frotaba las sienes con las yemas de los dedos y luego. ¿Qué quieres conmigo? La pregunta era esperada aún. ¿Te refieres a? Preguntó con una ceja levantada. Cara frunció levemente el ceño se estaba haciendo el tonto. Ahora que estoy aquí, ¿qué quieres de mí? Preguntó en tono frío. A juzgar por tus palabras, sabes quién soy, de dónde vengo y el origen de mi llegada no creo que no tenga segundas intenciones y dudo que me permita salir de este lugar. Cara dijo palabra por palabra. Se dio cuenta de esto en el momento en que la IA pronunció su nombre y explicó lo que le había sucedido algunas cosas que ni ella misma sabía esta información era claramente imposible de obtener para otros. La verdad sobre la situación de Kahlil era hasta cierto punto cuestionable. Sin embargo, Cara estaba segura de que quienquiera que fuera este hombre sabía que ella vendría. Esto por sí solo la dejó bastante sorprendida, pero ahora no era el momento de reflexionar sobre cómo era posible. Ella no era una niña ingenua que pensaría que los demás eran inconscientemente de buen carácter. Este hombre frente a ella definitivamente tenía algunas intenciones desconocidas. Si lo que dijo sobre su prima era cierto, ¿planeaba usarla contra su prima? ¿Era uno de los enemigos de Kahlil? Varios pensamientos filtrados le trajeron a la mente. —Honestamente, estás pensando demasiado al oír sus palabras, Amari negó con la cabeza. —No tengo ningún deseo de retenerte aquí más de lo que tú quieres quedarte solo di la palabra y podrás irte cuando quieras. Sus palabras dejaron al rubio estupefacto. Ella inconscientemente pensó que estaba siendo sarcástico pero ella no pudo ver ningún rastro de sarcasmo en su rostro. Después de un rato, preguntó con duda. —¿No estás bromeando? Solo di la palabra cuando quieras la reina roja te teletransportará al otro lado de la cúpula inmediatamente a Amari respondió casualmente. Cara parecía un poco lenta. ¿Realmente estaba malinterpretando las cosas aquí? ¿O sería teletransportada a algún tipo de cámara de muerte tan pronto como dijera las palabras? Un profundo ceño estaba grabado en su rostro mientras escudriñaba la expresión de la otra parte durante mucho tiempo. Finalmente ella se rindió. La expresión de este último no cambió ni un poco. —¿Entonces no tienes ningún motivo oculto hacia mí? Cara no pudo evitar preguntar dubitativa. —Ya no ya tengo lo que quiero amar y se encogió de hombros. —¿Y qué sería eso? Los genes dentro de tu sangre cara, realmente estás pensando demasiado no tengo ningún deseo de mantenerte aquí para usarla como algún tipo de influencia contra tu primo honestamente, él no está calificado para dejarme hacerlo. El corazón de cara se estremeció y luego el ceño fruncido en su rostro se intensificó. ¿Su sangre? Sin embargo, eso no significa que alguien más no lo haga de repente, su voz se volvió solemne, sacándola de los numerosos pensamientos en su cabeza. —¿Qué quieres decir con eso? Cara preguntó con un poco de urgencia por alguna razón, ella tuvo una sensación de inquietud ante su tono. Amari la miró con calma y respondió. —Mi situación es un poco especial para decirlo en términos simples. Esta base mía está bajo estricta supervisión de muchas fuerzas en este planeta. Los enemigos de tu primo y su pequeño grupo de héroes constituyen la mayoría de ellos. Cara escuchó sus palabras. Ella juró que podía ver diversión en sus ojos. La reciente llegada de tu nave espacial les llamó aún más la atención. No se atreven a entrar y preguntar directamente, por supuesto, así que nadie sabe de tu existencia en este planeta aparte de mí. Eso, sin embargo, cambiará en el momento en que salgas de mi territorio. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Puedes irte si buscas localizar a tu primo, Kal-El si tienes suerte, la Liga de la Justicia podría descubrirte antes que nadie y después de pasar por una serie de controles de identidad. Muchas sospechas y entrenamiento para permitirte tienes el control de tus habilidades actualmente incontrolables, te reunirás con tu primo perdido hace mucho tiempo. Si no lo eres, alguien más vendrá a capturarte en el momento en que estés a cinco millas del escudo de energía en cuanto a lo que te harán bueno, digamos que no será nada bien. Amari terminó mientras observaba minuciosamente la expresión de la mujer rubia, cuyo rostro estaba cambiando más rápido que un minuto en Nueva York. La diversión en sus rasgos era extremadamente obvia sin la menor intención de ocultarla. Cara en ese momento estaba realmente asustada miró la expresión de Amari y ahí estaba. Estaba prácticamente escrito en toda su cara él estaba disfrutando de su situación. No me crees. Él levantó una ceja en cuestión. Puedo mostrarte entonces, sus ojos se alinearon directamente con los de ella al momento siguiente, para Cara, todo se volvió oscuro. Apenas pasó un segundo y Cara, que todavía era normal hace un segundo, tuvo su expresión distorsionada una sensación de debilidad la invadió y no pudo explicar y se llevó las manos a la frente. Agotamiento mental. Amari todavía lucía igual, mientras que el rostro de Cara estaba un poco pálido. Esas eran algunas de las posibilidades más probables. No creo que quieras ver más. Dicho esto, la miró fijamente, sorprendiendo un poco al kriptoniano. Te he quitado algo, y es mi principio ofrecer siempre un intercambio equitativo. Hice que tu nave apareciera en mi base, así que hasta el momento en que decidas irte, seré totalmente responsable de tu bienestar. Amari quiso decir más, pero en ese momento hubo una interrupción oportuna. —Perdone mi interrupción, maestro, pero hay algo que debes saber —dijo Alicia. —Oh, ¿qué pasa esta vez? El general Lanne tiene un mensaje Batman quiere reunirse con usted. —Eh. Amari exclamó ligeramente sorprendida levantó la cabeza por una fracción de segundo, mirando nada más que el aire, antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Una risa escapó de sus labios antes de convertirse en una carcajada en toda regla. Cara, que se había recuperado, miró a Amari que se reía un poco salvajemente y la sorpresa apareció en su rostro. Al momento siguiente, Amari giró la cabeza para mirarla. —Espera un minuto, ya vuelvo. Luego, desapareció de su asiento, y también el asiento. Capítulo 40 Bueno Tengo una pregunta importante aquí ahora. Entonces es así que haría si tuvieras la capacidad de estar en la cima del mundo de verdad, el potencial de convertirte en una criatura cumbre en el multiverso y, sin embargo, sorprendentemente, no tuvieras intereses ni deseos particulares que quisieras representar. Tenías la fuerza, el poder, podías ser un tirano, un gobernante, un conquistador, un orobi. Podrías ser un guardián, protegiendo múltiples dimensiones como tu territorio, o un esclavizador que hace que subyugar el mundo sea una tarea secundaria. Podrías ser cualquier cosa que quisieras simplemente en función de tus deseos, pero no tenías ningún deseo de hablar de ello. Sin objetivos, sin metas, sin ambiciones nada ni siquiera quiere. No hay necesidad de admiración, ni deseo de miedo, ni sed de venganza, ni anhelo de amor, ni impulso particular. Quiero decir, ¿era humanamente posible? ¿Tener tanto poder y aún así no tener ningún propósito? Tal vez lo fue, tal vez no lo fue. Pero claro, para empezar no era humana, así que ¿qué importaba? Como ser cuyo cuerpo ni siquiera fue creado a través del ciclo natural de reproducción, sería extraño si el concepto de deseos humanos se aplicara a mí. No era uno de esos personajes principales de primera a tercera categoría que de repente se encontraron renaciendo con un poder más allá de sus sueños más locos y reencarnados en una de sus fantasías infantiles bajo la apariencia de una nueva oportunidad en la vida. El punto es que no sentí la necesidad de corregir de repente los errores que había visto en mi serie de televisión favorita, verificar las sospechas que tenía sobre las historias, decidir eliminar a un villano sólo porque los encontraba repugnantes o reunir a todas las mujeres más bonitas que conocía podía pensar en mi vida pasada y cumplir el deseo de todo hombre de convertirse en rey del harén. Técnicamente ni siquiera era humana, e incluso si lo fuera, tendría menos de tres meses. No tuve una vida pasada, no tuve ningún deseo incumplido debido a una imaginación hiperactiva. Actualmente, aparte de más energía, que era lo único que nunca era mal recibido, y mi deseo inicial de una forma definitiva que ya estaba completa, literalmente no quería nada. Todo ese poder sin deseos, permíteme entender por qué esas entidades poderosas de repente encontrarían un alma al azar, la bendecirían con una cosa u otra y la arrojarían a un mundo para causar caos. Aburrimiento, curiosidad, falta literal de algo mejor que hacer. O eran lo suficientemente poderosos como para tener todo lo que querían y no veían interés en esclavizar universos, o simplemente carecían de la emoción humana necesaria y veían tales esfuerzos como tareas inútiles. ¿Por qué Dios sentiría la necesidad de subyugar a las hormigas? Solo seres como Darkseid y Trigon, que todavía necesitaban dimensiones para aumentar ligeramente su poder, participarían en tales tareas. ¿Alguna vez has oído hablar del Uno sobre todo y la presencia andando por dimensiones esclavizantes? Ellos y solo ellos sabían por qué esos seres crearon sus respectivos multiversos, pero si lo atribuyera a algo, cegaramente sería al aburrimiento. Actualmente me encontraba en un estado similar como dije antes, realmente no tenía nada mejor que hacer en este momento, por eso decidí reunirme con Batman, incluso después de saber todo lo que estaba por suceder. De todos modos, no haría ninguna diferencia. Y entonces me fui teletransportado directamente desde The Axiom hasta Gotham City, a unas pocas millas de distancia. La vida nocturna de Gotham nunca había sido tranquila pase lo que pase, siempre puedes contar con los sonidos de disparos, explosiones o alguna mierda al azar que suceda en medio de la noche para hacerte saber que definitivamente algo estaba sucediendo en alguna parte. Algo que no quería saber. Esta ciudad era así de caótica, se estaba comiendo a sí mismo y los dirigibles de vigilancia no ayudaban en nada al caso pero ese no fue mi problema. Atravesando el espacio, aparecí en el techo de un edificio que estaba bastante decrépito en los barrios bajos de Gassen. Era una fábrica abandonada sin señales de vida a cientos de metros bastante aislado. Para hacer una trampa, llama un poco la atención lo justo para garantizar que los civiles no resulten heridos en caso de que se produzca un incidente. Prácticamente desierto y podría hacer sospechar a alguien. Pero esto podría deberse simplemente al extraño lugar de reunión de Bruce. Él está aquí prepara en sus posiciones. Escuché la voz distorsionada debajo de mi deciden voz baja probablemente al enlace de comunicación con otros jugadores de la liga. Como era de esperar, una emboscada estaban tratando de enmascarar su presencia tanto como fuera posible, para que yo no me diera cuenta. ¿Cómo? podrías preguntar. Magia. Satara estaba aquí, envuelta en un hechizo de invisibilidad, junto a Martian Manhunter. Aunque no fueron los únicos aparte de Batman, que estaba parado al aire libre dentro del almacén, rápidamente percibí las fluctuaciones extremadamente rápidas en una distancia circular. Flash, Barry Allen, obviamente estaba preparando el Space Jammer un conjunto de dispositivos esféricos creados por Cyborg utilizando tecnología de caja madre, que funcionan con principios similares a los tubos boom solo que en lugar de crear portales, éste hizo lo contrario, asegurándose de que no se pudiera abrir ningún portal dentro de su alcance al estropear los nodos espaciales en los alrededores. El plan original de Cyborgs para este bebé era crear un escudo planetario capaz de detectar y prevenir cualquier teletransportación no autorizada a las instalaciones de la Tierra, defendiéndose eficazmente contra Darkseid. No se limitaría solo a Darkseid, esta tecnología también podría ayudar a Satara y al resto de la sociedad mágica a defender la Tierra de invasiones demoníacas de otras dimensiones. Giovanni le había mencionado este problema a Cyborg debido a la misteriosa perturbación dimensional que claramente sentían todos los usuarios de magia del planeta. La Liga de la Justicia lo había aprobado, más aún. Después de todo, esa entrada sin restricciones era algo que la Liga no quería ver. Lástima, sin embargo, Cyborg no había podido hacerlo funcionar a mayor escala principalmente porque la masa de la Tierra era demasiado grande y la fuente de energía para mantener semejante artilugio funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana era algo que la Liga no podía permitirse. A menos que decidieran enganchar al Capitán Átomo y drenarle toda la energía que valía. Por supuesto, eso fue a gran escala para una distancia de menos de mil metros, el llame funcionaría bien aún así, si Batman confiara únicamente en eso, entonces no sería Batman. Satara actualmente estaba reuniendo su maná y cantando un hechizo de confinamiento espacial para crear un doble refuerzo. Debo admitir, sin embargo, que el poder mágico de este humano era asombroso lanzar tal hechizo requería una gran cantidad de poder mágico y una cantidad tan grande de poder mágico, incluso dentro de un hechizo de ocultación era tan visible como un sol abrazador frente a mis ojos. Podrías considerar esto como una de las habilidades obtenidas de mi capacidad para absorber energía. Yo lo llamo visión energética. Debido a la falta de información, incluso si no pudiera ver el futuro, esto por sí solo ya expondría sus acciones. El poder mágico de Giovanni era bastante notable podrías imaginarte cómo sería el de Sassam. Sí, Billy Batson también estuvo aquí escondiéndose en lo alto de las nubes, esperando que lleguen las señales además de Green Lantern, Hal Jordan y Red Tornado. Batman, Sassam, Martian Manhunter, Satara, Red Tornado, Green Lantern menos Flash, que no participó en la operación de contención, eso hace seis miembros de la liga. Bueno, la liga de la justicia realmente tiene una gran opinión de mi enviar a seis miembros de la liga para una operación de contención. No subestimes el número, debes saber que ahora mismo la liga no es tan numerosa como lo será en el futuro. En la actualidad, el número de miembros oficiales de la liga de la justicia ascendía a 19 ni siquiera superó la vigésima marca. Sin embargo, faltaba una persona importante en esta alineación conociendo su situación, no me sorprendió. Mi cuerpo viajó por el espacio y apareció dentro del almacén, a un par de metros de Batman. Bonita noche para una emboscada, ¿no lo crees, Bruce? Mi tono era despreocupado sin la más mínima preocupación. El cruzado enmascarado se quedó allí, con el rostro indiferente, sin ninguna fluctuación. Lo notaste no fue una pregunta sino una declaración tampoco hubo ninguna conmoción o sorpresa. Si me encogí de hombros mientras hacía un gesto Satara podría ocultar su firma energética a Superman, pero para mí, no hará ninguna diferencia. Además, todo era sospechoso desde el principio, empezando por el mensaje. Y entraste aquí de todos modos, sabiendo que era una trampa es vanidad o confianza. ¿Quién sabe no tengo nada mejor que hacer por el momento descubriremos que es después de que todo esto termine, de cualquier manera además, no apostabas a que me mantendría alejado después de obtener el mensaje, ¿verdad? Pregunté con tono indiferente. Bruce permaneció en silencio esto, a su manera, fue una forma de aquiescencia. Bruce nunca esperó que yo no supiera que esto era una trampa consideraría extraño que yo no notara nada y entrara aquí a ciegas. El punto principal es que esperaba que yo entrara aquí, lleno de confianza e imprudencia, exactamente como acabo de hacer. Sabía un poco sobre mí por su breve examen de mi carácter ante tal provocación, no responder equivalía a tener miedo ante sus ojos. No es que me importara lo que él pensara, pero una vez más, no tenía nada mejor que hacer, así que ¿por qué no seguir la corriente? Entonces dime Bruce pregunté con indiferencia y un poco de sarcasmo. ¿Qué hice exactamente esta vez que amenaza tanto a la tierra que su equipo envió a seis miembros de la liga para lidiar con mí? No sé si mi memoria está mal, pero no he hecho nada que sea lo suficientemente digno como para hacer un objetivo. La cara de Bruce se puso un poco fea por una fracción de segundo desapareció rápidamente pero aún así. El meteoro necesitamos saber qué contiene Bruce dijo solemnemente después de un rato de silencio. Nada es solo un viejo meteoro normal respondí claramente. Perdóname si no te creo. No me importa si no lo haces no soy tu dios griego de Patreon, tu creencia tiene poco valor para mí respondí. Batman frunció el ceño. Veo que quiere ser difícil ambos sabemos que no fue un meteoro ordinario sino una nave espacial debido al acuerdo con el Consejo Mundial. No te hemos molestado durante tu tiempo aquí pero cualquier acción que que podría amenazar al mundo no puede tomarse a la ligera. Y no he hecho nada capaz de amenazar al mundo además. Ya hice un trato con tu Consejo Mundial con respecto a este meteoro. Este meteoro es prácticamente mi propiedad privada. En este momento no estás respaldado por la ley para tomar por favor. Regrese cuando tenga pruebas suficientes y una orden de registro aprobada por el gobierno hasta entonces. Tata. El rostro de Bruce decayó. No sabía lo que estaba pensando pero podía hacer algunas conjeturas muy precisas. Este meteoro es más valioso de lo que pensaba. Sea lo que sea, tiene que ser importante. No podemos dejar que esto sea así. Vi a Batman recuperar la compostura entrecerró los ojos mientras decía en un tono ligeramente amenazador. No queremos entrar en conflicto contigo por esto no vale la pena solo tienes que decirnos que hay dentro y entregárnoslo y todo esto se puede llamar cuadrado tenemos un acuerdo. Mi querido murciélago cubierto de maleza, ciertamente no lo hacemos. Mi respuesta fue algo que ni siquiera yo esperaba decir. Entonces me temo que no podemos dejarte ir dijo Bruce y presionó un botón de su traje. Es Chung. El lugar de los Space Jammers que rodeaba la zona cobró vida en ese momento. Todos, ahora. Sasan de repente atravesó el techo detrás de mí en ese momento su rostro reflejaba seriedad y algo de emoción brillaba en sus ojos. No queremos tener conflictos con usted, señora Mari por favor, comprenda que nuestras acciones no están dirigidas a usted, sino principalmente al bienestar de la humanidad quien más sería si no jota on jota ons. No es necesario hablar con él de todos modos no irá al dijo con los ojos entrecerrados. Red Tornado no dijo nada pero flotó en el aire con un mini tornado cubriendo la parte inferior de su cuerpo. Como no cooperarás, no tenemos más remedio que mantenerte aquí hasta que descubramos lo que queremos Batman continuó. Mientras no haya realmente nada malo, entonces todo esto estará arreglado. Pero estoy dispuesto a disculparme personalmente por cualquier acción tomada hoy. Aquí las siguientes palabras de Bruce hicieron que todos lo miraran con un poco de sorpresa en los ojos. En verdad, la mayoría de ellos sentían que lo que estaban haciendo estaba un poco mal, pero tenían que hacerlo la voluntad de Batman de bajar la cabeza y disculparse, aunque sorprendentemente, no era impensable. Aún así, eso no cambiaría mucho. Actualmente, solo tenían que estar preparados para una gran pelea lo que sea que Batman dijera no tenía sentido, en cuanto a ellos, ciertamente no me tomaría las cosas sin hacer nada. En eso tenían razón pero... ¿Entonces tu plan es que un equipo me mantenga aquí mientras el otro invadió mi base? Nadie respondió sus músculos estaban tensos, esperando entrar. En acción. Pero mis siguientes palabras los dejaron completamente desorganizados. De acuerdo dije con indiferencia. Eh. 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 Surgieron cuatro exclamaciones consecutivas. Ignoré sus exclamaciones de incredulidad y me siento al revés la misma silla que apareció en la base estaba aquí nuevamente, amortiguando mi caída mientras me hundía en su suave abrazo. Mis ojos se cerraron lentamente mientras dejaba a los seis miembros de la liga en posturas de batalla, completamente desconcertados. ¿Lo qué está sucediendo? Zazán preguntó con asombro. Esto no sigue el guión al se rascó la cabeza con igual asombro. Solo Bruce entrecerró los ojos. ¿No piensas resistirte? No respondí cuando de repente apareció un libro en mi mano abrí la primera página, crucé una pierna sobre la otra y comencé a leer. ¿No tienes miedo de que la liga descubra lo que hay dentro de tu base? Jeje. Una risa escapó de mis labios. Primero, deja que tu segundo equipo logre superar la primera ronda de defensa, el escudo de energía. Luego hablaremos. Capítulo 41 Desaparecido. Gassam Sere. Noche. Un edificio de almacén bastante decrépito. El olor acre de los barrios marginales de Gassam realmente asaltaba las fosas nasales. Un silencio espantoso envolvió la atmósfera y la tensión en la escena era tan palpable que casi se podría cortar con un cuchillo de cocina. La primera impresión que cualquiera en Gassam tendría de lo que estaba sucediendo en un entorno así sería la de un asesinato clásico, un cadáver ensangrentado tirado en el suelo con los ojos muy abiertos llenos de ira y miedo, tal vez un gánster maníaco con un cuchillo de carnicero en la mano y un montón de otras cosas espeluznantes que parecían la escena inicial de una película de terror. La realidad, sin embargo, era muy distinta a esa impresión. Seis miembros de la liga, miembros auténticos de la liga de la justicia, se pararon y flotaron en el aire en alerta sus ojos se abrieron de par en par y sus músculos se tensaron. Rodeando a una figura masculina que estaba sentada en una cómoda y lujosa silla, leyendo un libro sin ninguna preocupación en el mundo. En el silencio sepulcral, el paso de las páginas resultaba particularmente discordante. Algo está mal al dijo con los párpados entrecerrados por extraño que parezca, sus labios no tuvieron ningún movimiento y permanecieron sellados. Los hebrús respondió, sus labios igualmente inmóviles. —No es así como me imaginaba que serían las cosas —Pelly dijo con una expresión de desconcierto. Su brazo derecho se rascaba el pelo y la mirada de confusión en sus ojos era difícil de ocultar. —Acordado. —¿Giovanni, está funcionando el hechizo? Bruce preguntó a través del enlace mental. —Sí, lo es el hechizo está activo ahora mismo —respondió Satara. —Entonces, ¿por qué no está haciendo nada? La pregunta de Al era lo que todos querían hacer. Todos se giraron para mirar a Batman, que tenía una expresión en blanco. No sé otro. El familiar sentimiento de frustración golpeó a Bruce nuevamente por enésima vez. La reacción de Amari ante sus operaciones no estaba dentro de sus cálculos y le molestaba. Le molestó mucho. —¿Por qué Amari seguía sentada allí tan tranquilamente? Realmente no tenía nada que ocultar. ¿Era el meteoro realmente solo un meteoro? No, Bruce estaba seguro de que no lo era. El personaje de Amari, Bruce, podía decir con confianza que tenía cierto nivel de comprensión. No importaba si Amari tenía algo que ocultar o no, ciertamente no les permitiría invadir su espacio, incluso si estaban equivocados en todas sus suposiciones así que ciertamente no fue la confianza de un hombre inocente lo que lo hizo sentarse con tanta indiferencia. ¿O el bloqueador espacial y el hechizo de Satara no pudieron detenerlo? Lo que significa que tenía plena confianza para salir de aquí cuando quisiera. ¿O estaba realmente seguro de que los otros miembros de la liga no podrían atravesar su escudo de energía? ¿Estaba realmente aquí? Batman a Wonder Woman, ¿cuál es tu estado? ¿Batman? Nos estamos moviendo en este sentido. ¿Dónde estás exactamente ahora? Estamos fuera del tomo de energía. ¿Qué pasa? Amari escapó. La voz de Diana llegó desde el otro lado del comunicador. Bruce guardó silencio por unos momentos justo cuando la Mujer Maravilla pensaba que algo había pasado. No él está aquí. Él es. Sí. ¿Entonces por qué? Él no se resiste. Su tono era un poco grave. Explicar Diana dijo seriamente. Apareció aquí como se esperaba, pero eso es todo. No hubo peleas, ni discusiones, ni amenazas, nada. Simplemente está sentado allí como si no tuviera nada que ver con él si el anillo de Al no nos dijera que es real. Sospecho que lo que tenemos es un señuelo. Diana, algo anda mal, declaró Bruce. ¿Qué estás pensando? No lo se puede que tenga algunos trucos desconocidos bajo la manga. Puede que a quien nos enfrentemos ni siquiera sea el verdadero él. ¿Sospechas que tiene algún tipo de habilidad de duplicación? Si eso es lo que me preocupa, ¿cuál es tu situación? Un poco problemático entrar será más difícil de lo que pensábamos. El escudo es casi impenetrable. Abrir un portal directamente en el otro lado no funcionó. Flash tampoco pudo atravesarlo a juzgar por eso. El cambio de densidad de J.O.N. no funcionaría podría ser posible si tuviéramos a alguien con magia de nuestro lado. Bruce guardó silencio mientras tanto, el único mago que la liga tenía de su lado era Satara, y era necesario para mantener el hechizo de confinamiento. Una de las verdaderas cartas de Tronte Bruce en el lado mágico estaba actualmente indispuesta. Dr. Kent Nausen, o más específicamente, Dr. Fate. Un señor del orden cuyas capacidades mágicas lo sitúan a la vanguardia del máximo poder de combate de la liga. El Dr. Fate, por alguna razón, había desaparecido repentinamente. Bruce había confiado la tarea de investigar su paradero a los Protege, que habían estado bastante inactivos recientemente. Entonces deja que Atem lo pruebe, Bruce dijo después de un momento de silencio. ¿Estás seguro, Bruce? La voz de Diana al otro lado de la línea era un poco solemne. Ya estamos aquí, no daremos marcha atrás por un simple escudo de energía. Bruce asintió brevemente. Ten cuidado cuando estés ahí dentro. Me siento un poco incómodo con todo esto. Comprendido, los comunicadores guardaron silencio. Bruce apartó la mano de la oreja y miró a Amari, que estaba leyendo tranquilamente con las cejas entrecerradas. El axioma. Fuera de la cúpula. La cara de Diana después de cortar la de com estaba un poco seria. El segundo equipo de la Liga de la Justicia estaba a unos metros del escudo de energía pulsante. Mujer maravilla, Flash, linterna verde Stuart, Seaboard y Capitán Átomo. Adán, estás despierto, Diana dijo mientras miraba a Nathaniel, que tenía la piel completamente plateada excepto por los guantes, las botas y el emblema en el pecho que eran rojos. Incluso su cabello era completamente plateado. Adam no dijo una palabra, solo asintió con la cabeza en señal de comprensión y siguió adelante. Actualmente solo había dos formas de atravesar este escudo. Uno, bombardearlo con fuerza suficiente para crear una abertura sería increíblemente difícil lograrlo, especialmente sin sus mejores bateadores. Y dos. No sabemos cuánta energía puede generar esta cosa tan pronto como muestre signos de exceder su límite, deténgase inmediatamente. Diana dijo mientras lo veía retroceder. Sí, preferiríamos no volver a verte desaparecer en el tiempo. Barry hizo una broma ligera. El Capitán Átomo no respondió, su mirada estaba fija en la barrera que tenía delante con ambas palmas cubiertas con guantes rojos, extendió los brazos, hizo contacto con la barrera de energía y comenzó a absorberla. Gas en serie. Almacén decrépito. A medida que pasaba el tiempo, la inquietud en el corazón de Bruce crecía. El tiempo pasó lentamente pero no pasó nada. Sasán ya no estaba en postura de lucha, sino que se apoyaba en un barril de hierro con una pierna cruzada sobre la otra. Al estaba igualmente aburrido tenía los brazos cruzados sobre el área del pecho mientras flotaba a varios centímetros del suelo. March en manjante frunció levemente el ceño y dijo a través del enlace mental. Algo anda mal han estado fuera demasiado tiempo. El rostro de Bruce estaba sombrío cuando sus puños se apretaron aún más. ¿Ninguna respuesta? Preguntó Al. Ninguno las palabras fueron pesadas seguido del silencio que, si cabe, se hizo más pesado. ¿Es posible que estemos pensando demasiado? Quiero decir, ya esperábamos que todos los comms se cayeran si lograban pasar. Sí, pero ya han pasado veinte minutos y no están en peligro, ¿por qué tardan tanto? Preguntó Satara con su acento italiano. ¿Tal vez el lugar es demasiado grande? Bell le dijo torpemente en este punto, incluso él pudo notar que algo andaba mal. Pronto pasaron otros diez minutos. Se acabó el tiempo, dijo Bruce, con su tono adquiriendo un tono gélido si se pudieran visualizar los cambios emocionales, la tristeza que lo rodeaba se habría intensificado varias veces. Sus palabras pusieron a todos nuevamente en alerta. Batman miró a Amari con frialdad. ¿Qué les has hecho? La atención de todos se centró nuevamente en el hombre de la silla. Bruce, Bruce, Bruce no tengo idea de lo que estás hablando Amari respondió casualmente, todavía ojeando un libro sin embargo, no era el mismo, ya que había cambiado seis libros diferentes en los cortos treinta minutos que estuvo sentado allí. El resto de la liga no responde Wonder Woman y yo acordamos que encontrarían una manera de enviar un mensaje sobre su situación una vez dentro si no podían, entonces abortarían si no había noticias después de treinta minutos, entonces algo salió mal escupió con un gruñido. Eso habló arrastrando las palabras. Es TNMP. ¿Qué? No es mi problema en absoluto. El silencio fue ensordecedor. Varios pares de ojos se clavaron en la silueta de Amari con intención hostil. Señor Amari, por favor no hagan nada de lo que todos nos arrepintamos. J. On habló como un chupete. Todos nos preocupamos por nuestros compañeros de equipo para la mayoría de nosotros, son básicamente familia cualquier acción precipitada que tomes nos dejará irreconciliables. Una declaración de guerra dijo Martian Manhunter con un tono sombrío. La ansiedad en su interior era obvia. En ese momento, J. On rezaba interiormente para que las cosas no hubieran ido demasiado lejos si Amari hubiera matado a los demás. Entonces no importaría quién tenía razón o quién no en este asunto su relación hostil se volvería instantáneamente irreparable. El caos que se produciría como resultado sería catastrófico. No fui yo quien se apresuró a entrar en territorio ajeno sin la debida invitación por favor, dígame, S. R. J. Onz, quien le está declarando la guerra a quien. El libro que tenía en las manos desapareció lo que lo reemplazó fue un periódico. Amari levantó la cabeza y miró a Batman con expresión indiferente. Quiero decir, vamos, se supone que eres el cerebro de Bruce de la Liga de la Justicia que esperabas exactamente cuando permitiste que tus compañeros de equipo asumieran tal tarea? ¿Esperas que yo pelee? Entonces puedes encontraste una razón legítima para convencerte de que lo que estás haciendo es correcto? Porque por tu alineación, supongo que no esperabas menos señalo a todos los presentes de manera amplia. ¿O esperabas que fuera así, como la forma en que atacaste a Cadmus? ¿O cualquier otra instalación gubernamental ilegal, organización de villanos, laboratorio Les Corp y todo eso? Entra, enfrentate a un gran cerco de potencia de fuego de alta tecnología, misiles, láseres, tal vez gigantes robots impulsados por kriptonita hechos de Antmaro, o incluso alguna mierda futurista que nunca hayas visto, lo aplastan todo y salen ilesos? Tal vez incluso yo mismo probablemente pensaste que lo que estaba sentado frente a ti no era mi cuerpo real sino una especie de duplicado entonces, todos convergerían para luchar contra mí en The Axiom todos a la vez hace un gran revuelo al respecto. Amari se rió entre dientes. Batman apretó los dientes audiblemente si estuviera sosteniendo algo afilado, sus palmas debajo de los guantes sangrarían por apretar demasiado. Te subestimé. No Amari negó con la cabeza no me subestimaste te sobreestimaste a ti mismo mira, no quiero decir algo como, aún no has visto nada o no sabes que es el verdadero poder suena como un tipo malo a nivel de jefe con el que estás acostumbrado a pelear de vez en cuando, pero aquí está la cuestión literalmente no hice nada. Una sonrisa apareció en su rostro la sonrisa estaba llena de burla y sus ojos prácticamente irradiaban burla. Esta fue probablemente la primera vez que Amari reveló expresiones tan humanas. Lo hiciste. Los rostros de todos se torcieron para formar diferentes expresiones principalmente sorpresa, duda e incredulidad. ¿No lo entiendes? Entonces simplificémoslo, ¿de acuerdo? Su voz tenía un tono algo optimista. Ahora, ¿cuál crees que es la mejor manera de ocultar algo? El silencio le respondió. ¿No lo piensas? Entonces me responderé a mí mismo verás, en mi opinión, la mejor manera es asegurarte de que el escondite esté en algún lugar al que nadie más que tú pueda llegar. Entonces, cuando construí The Axiom hace un mes, supe que eventualmente alguien vendría a osmear. Podría ser el Hawker, o Luthor, Bando Savage, Reverse Flash. Ustedes entienden mi punto. Entonces pensé en la medida de seguridad perfecta en lugar de instalar innumerables armas de destrucción masiva para eliminar a los intrusos. Podría simplemente saltarme todos esos problemas y construir The Axiom en un lugar al que no se puede llegar, para ser específico, en otro espacio dimensional. Sus palabras casuales equivalían a una bomba en sus oídos. Personas como Sassam, Martian Manhunter y Hal Jordan tenían miradas de incredulidad en sus rostros, mientras que Satara tenía una expresión pensativa. Imposible ratonero, que había estado en silencio todo este tiempo finalmente, pronunció una palabra. Hemos observado en todo momento su base y el entorno que la rodea no se han detectado anomalías. Además, ¿cómo puede estar en otra dimensión si podemos verlo? Batman estuvo de acuerdo con Tornado sombríamente. Lo que estás viendo es una proyección virtual a través de dimensiones parece real, pero en realidad no está ahí y el escudo de energía que lo rodea no es sólo para evitar que algo entre, sino que también sirve como una especie de disparador en el momento en que algo pasa a través de él, se abre un agujero en la estructura del espacio. Atrayendo cualquier cosa con una fuerza tremenda cuando el Capitán Átomo rompió la barrera de energía, hubo una grieta en la estructura espacial supongo que. Desafortunadamente, tus compañeros de equipo absorbido sin resistencia. Él se encogió de hombros. ¿Entonces ves a Bruce? No moví un dedo. Todos ustedes estuvieron de acuerdo con su operación, así que todo esto fue obra suya. El rostro de Bruce estaba sombrío. El resto de la liga también tuvo expresiones desagradables. Tornado, vete Batman le dijo a Ratronero, quien despegó inmediatamente sin decir una palabra, regresando a la atalaya. ¿Dónde están? Al preguntó con urgencia como policía espacial, sabía que atravesar el espacio era extremadamente peligroso. ¿Por qué me preguntas? No lo sé. Amari ni siquiera miró al agitado lantern. Su atención estaba completamente centrada en el periódico, como si hubiera encontrado algo mucho más interesante que su conversación actual. Lástima que Al no estaba de humor para preocuparse por eso ahora. No me vengas con esa mierda. Tú organizaste todo esto. El gruñó con ira. Su estado de ánimo era comprensible ya que sus amigos estaban en posible peligro. Si ustedes son los desafortunados que entraron allí decidieron entrar por la fuerza, así que las repercusiones son su problema. Sin embargo, ¿qué tenía eso que ver con Amari? Literalmente no podría importarle menos. No vayas demasiado lejos en ese momento. Bruce habló con frialdad. Sus ojos se habían entrecerrado para formar una mirada aguda y penetrante. Admito que nos equivocamos en nuestro manejo pero la vida de la liga no es cosa de broma. Usted ha dejado claro su punto. Amari miró a Batman con la expresión de un tonto. Parece que no lo entiendes. Nunca se trató de dejar claro un punto. No tengo a tus compañeros de equipo capturados en algún lugar porque no controlo el desgarro espacial. No sé dónde los lleve. Podrían aparecer en lugares tan cercanos como el dormitorio de Aquamen o en un sector espacial desconocido al otro lado del universo. Si no tienen suerte, podrían caer en Apokolips, una dimensión paralela o incluso un agujero negro destrozados en las lágrimas espaciales en el momento en que fueron. Absorbidos, su vida y su muerte no tuvieron nada que ver conmigo dijo Amari con un tono igualmente frío. ¿Por qué clase de tonto me tomas? Gritó. El estado de ánimo instantáneamente cayó incluso más bajo de lo que ya estaba al parecer. A Batman no le gustó la respuesta que le había dado. Como dije, no es mi problema terminamos aquí. Porque si lo hacemos, me voy a Amari se levantó de su silla, la cual desapareció. Esa no es una respuesta que podamos aceptar. Dijo Zatara mientras cantaba un encantamiento. Retajet sits in rewap. Capítulo 42 Azzam. Gathom Seri era un lugar donde aprendes a esperar que lo inesperado sobreviva. Lo que sucedía aquí todas las noches para todos sus residentes no era más que un día laborable promedio esta noche, ciertamente, no sería diferente. Auge. Con un fuerte estruendo, el techo del ruinoso almacén explota polvo y escombros volando en todas direcciones, junto con varias figuras saliendo corriendo del edificio que ya estaba al borde del colapso antes de esto. Lo que menos llamó la atención fue una línea de agarre que se disparó hacia el borde alto de un edificio más alto. La figura oscura de Batman atravesó la ventana y salió del edificio justo antes de que todo el lugar se derrumbara sobre sí mismo. Con reflejos increíbles, excelentes habilidades y su arma de agarre, saltó de un saliente a otro antes de aterrizar en la carretera dañada. Las calles en estas partes del barrio pobre eran exactamente como era de esperar como una obra abandonada que necesita urgentemente reparaciones. A Bruce no podría importarle menos apenas había recuperado el equilibrio cuando algo verde salió disparado del edificio que se derrumbaba a velocidades notables. Puaj. La silueta verde golpeó de frente al cruzado con capa, tirándolo hacia atrás como un bolo, a varios metros de distancia. Ruido sordo. Bruce cayó al suelo con un ruido sordo. Al, que por otro lado fue expulsado, rebotó en el suelo muchas veces antes de estrellarse contra una pared. En el punto de impacto aparecieron grietas similares a telarañas. El interna verde dejó escapar un gemido bajo. Bueno, no lo vi venir lo dijo literalmente la velocidad del ataque fue demasiado rápida para que él pudiera reaccionar. Al pensar en esto, Al apretó los dientes con frustración esta no era la primera vez que lo enfrentaba y, al igual que en aquel entonces, le estaban entregando el trasero. Al se levantó lentamente del punto de impacto los pequeños escombros que habían caído sobre su brillante uniforme se deslizaron cuando volvió a mirar el agujero que había hecho cuando fue destruido. El almacén estaba al borde del colapso. Numerosas grietas habían aparecido en las paredes y los escombros caían con cada segundo que pasaba. No esperaba que lo hicieras una voz indiferente llegó a los oídos de Al una figura salió tranquilamente del agujero que se formó debido a la salida de la linterna. Amari se mantuvo a distancia, su expresión facial era tan plana como su tono de voz en su mano derecha sostenía a un hombre vestido con traje formal que consistía en una camisa blanca con una pajarita roja, sobre la cual hay un chaleco amarillo, rematado por una chaqueta negra. Giovanni Satara. Desafortunadamente, ahora estaba inconsciente. Los ojos de Al se abrieron cuando vio esto especialmente cuando notó que del mago estaban saliendo volutas de luces florescentes. Por cierto, deberías avisarle si se despierta mientras la última energía florescente era extraída de Giovanni, Amari casualmente arrojó al italiano al suelo como si fuera basura desechada. Esa magia no funciona conmigo. Al ver a Satara inmóvil, Al estalló en un ataque de ira. Agh. Estallidos de deslumbrante fuerza de voluntad verde surgieron de todo el estiró su mano derecha hacia adelante y la sostuvo con su mano izquierda. Un rayo de energía aterradora se condensó en su anillo. Te mataré. Su expresión parecía espantosa mientras disparaba con toda su fuerza el rayo de energía verde viajó a una velocidad asombrosa, localizando a Amari, quien ni siquiera se molestó en esquivarlo y se estrelló firmemente contra su pecho. Hubo una explosión gigante en el área donde se encontraba Amari sin embargo, rápidamente retrocedió tan rápido como apareció, todo dentro del cuerpo de The Didient. ¿Matarme? Eso es gracioso Amari dejó escapar pequeñas risas. Si tan solo pudieras Al se quedó allí un poco estupefacto. Su ropa no tenía ninguna abolladura, su cabello no estaba despeinado no había ni una gota de sudor en su frente. Lamentablemente no se puede tan pronto como sus palabras cayeron, su figura desapareció. Las pupilas de Al se encogieron y apareció una barrera que lo protegió por instinto lástima, Amari apareció a su lado y agitó su puño a velocidad supersónica. Recubierta con una aterradora energía de destrucción, la barrera impulsada por la voluntad que era lo suficientemente fuerte como para resistir los ataques ligeramente más fuertes de Superman se rompió sin esfuerzo. Mismo ataque, mismo lugar, mismo resultado con un golpe en el pecho, Al Jordan fue enviado volando a través de tres edificios, con sangre saliendo de su boca. Auge. 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 El sonido de la destrucción fue lo suficientemente fuerte como para alertar a los ciudadanos de Gassem en el barrio marginal abandonado donde prevalecía el crimen, la calidad de los edificios era particularmente mala a un superhéroe volando a través de tres edificios ya equivalía a una orden de demolición. Las casas se derrumbaron una a una Amari lo miró con una mirada indiferente en sus ojos. Totalmente consciente del ataque furtivo de Batman con tres batarangs que había sacado de su cinturón de herramientas. Las tres armas con forma de murciélago cortaron el aire y aterrizaron sobre su espalda, seguidas de múltiples explosiones aún así, ocurrió una situación similar a la explosión de energía de al todo fue absorbido en el momento en que entró en contacto con él. Sabes que realmente me estás poniendo de los nervios, ¿verdad? Dijo con una mirada interrogante. Batman no respondió con cara fría, saltó hacia arriba y disparó su arma de agarre a medida que su cuerpo ascendía, varios artefactos explosivos fueron arrojados hacia Amari, uno tras otro. La vida nocturna de Gassem de esta noche tenía un ritmo explosivo todas las armas explotaron una tras otra. Batarangs, explosivos, bombas el lugar donde estaba Amari se convirtió en un pozo explosivo. El polvo y los escombros volaron por todas partes, y las llamas y el humo se elevaron por un momento. El ataque fue un libro de texto, los resultados estuvieron lejos de ser ideales las llamas y el humo retrocedieron como una marea en retirada Amari seguía parada en el mismo lugar, sin cambiar de expresión. No parecía alguien que acabara de ser bombardeado con numerosos explosivos. Suficiente. Gritó una voz la figura de una serpiente marina gigante emergió del suelo, detrás de Amari y rápidamente lo enredó. La cabeza de serpiente cambió a la forma de la parte superior del cuerpo de Martian Manhunter. Algo anda mal las cosas se han ido de las manos no queríamos que las cosas llegaran a este punto. Jeje Amari se rió levemente. La pelea ya comenzó, y ahora notas que algo anda mal. En ese momento, una silueta vestida con medias rojas y una capa blanca voló hacia abajo con extrema fuerza. Se apagan las luces, amigo Sazam gritó mientras se dejaba caer frente a la figura envuelta de Amari y lanzaba un puñetazo con el puño completamente sumergido en un rayo dorado. ¡Bam! La cabeza de Amari se inclinó hacia la derecha cuando recibió el golpe. Luego su rostro se enderezó nuevamente mientras miraba a Sazam con una ceja levantada. Lo hiciste. Los ojos de Belly se abrieron con sorpresa. Ese golpe llevó toda su fuerza. Ni siquiera Superman sería capaz de soportarlo con tanta naturalidad. No te preocupes, puedes recuperarlo con un simple pensamiento. Un rayo dorado que fue absorbido cubrió todo su cuerpo. R. Martian Manhunter, que lo estaba restringiendo, se llevó la peor parte cuando la energía absorbida fue expulsada en todas direcciones. Fue lanzado hacia atrás y el ataque le hizo liberar su forma cambiante en el acto. El piso debajo de Amari se derrumbó por el puro poder destructivo liberado. Sazam también fue derribado varios metros hacia atrás. He tenido suficiente. Las palabras cayeron en los oídos de Sazam, quien apenas había recuperado la compostura y una figura apareció frente a él, seguida de un gancho que conectó directo a su rostro. ¡Bum! Sazam voló hacia atrás a un ritmo alarmante. Su cuerpo destruyó numerosos obstáculos en su camino antes de aterrizar forzosamente en el suelo incluso entonces, continuó deslizándose, dejando un profundo barranco en el ya terrible camino. La fuerza era tan poderosa que una persona normal sería despedazada si se interpusiera en el camino de esa figura veloz. La mente de Belly estaba en blanco. El golpe fue tan fuerte que lo mareó desde el día en que se convirtió en Sazam, este fue el primer golpe que recibió que realmente le hizo doler los dientes. Su cuerpo, que había acabado una fea zanja, rebotó en el suelo varias veces, dejando profundos hoyos, y luego rebotó en el aire después de un rebote en un contenedor de basura. En este momento, ni siquiera podía detener su movimiento sus ojos apenas se habían abierto por una fracción de segundo cuando vio un puño aterrizar directamente en su rostro nuevamente sin darle el lujo del tiempo de reacción. ¡Bum! El cuerpo de Belly aceleró nuevamente en la dirección opuesta, pero Amari estaba lejos de terminar. Se teletransportó directamente por encima del aturdido Belly Batson y golpeó hacia abajo. Del aire a la tierra, Sazam se estrelló contra el suelo con un fuerte boom. El impacto hizo que toda la ciudad de Gassam temblara por un segundo. Al estrellarse contra el suelo, se formó un cráter gigante debajo del cuerpo de Sazam. ¡Puaj! Gimió dolorosamente cuando el superhéroe levantó lentamente su cuerpo del cráter. En un edificio cercano, el espacio se distorsionó y la figura de Amari salió del vacío. Su mirada en blanco se quedó fija en el hombre de las medias rojas. ¿Aún no has bajado? Se preguntó con una ceja levantada en cuanto así se refería a Sazam o Martian Manhunter, ¿quién era? Antes de que pudiera terminar sus pensamientos, una enorme fuerza telequinética se estrelló contra el edificio en el que se encontraba. El edificio en sí quedó reducido a escombros en un solo ataque a Amari apareció en el suelo completamente ilesa. Sin embargo, lo que recibió su vista fue la lluvia de piezas de construcción que se dispararon hacia su figura. ¡Auge! En menos de dos segundos, el lugar donde se encontraba quedó sumergido por pesadas rocas. Jotaón, que estaba flotando en el aire, miró fijamente ese punto con una expresión seria en su rostro sabía que no era fácil lidiar con su oponente. Efectivamente, se podía ver un brillo rojo oscuro desde el interior de las rocas y entonces estalló en una dirección todo lo que entró en contacto con la energía oscura se desmoronó rápidamente y se convirtió en polvo. Todos los obstáculos fueron despejados la figura de Amari emergió, bañada en energía de color rojo oscuro. Sus ojos ya no emitían el distintivo brillo púrpura, sino que se habían vuelto de color rojo oscuro con patrones especiales. Así que este es el verdadero poder del Martian Manhunter. Siempre pensé que a menudo te subestimaban su tono era plano, sin ningún indicio de elogio o aprecio. Esto ha durado bastante por favor, deténgase Jotaón, dijo gravemente la destrucción que había causado su corta batalla fue tremenda. Jotaón no podía seguir dejando que el asunto se intensificara, especialmente cuando finalmente descubrió que algo estaba pasando. ¿Ustedes fueron quienes comenzaron esto por qué debería terminarlo cuando ustedes quieren? Amari inclinó la cabeza con expresión divertida. Algo anda mal creo que los miembros de la liga pueden haberse visto afectados, dijo solemnemente. Sin embargo, lo que le respondió fue una risa seca. No sé cuántas veces tengo que decirlo sacudió la cabeza repetidamente antes de fijar su mirada en el marciano levitando. Eso eso la energía de destrucción a su alrededor disminuyó y sus ojos volvieron al color púrpura estándar sólo que esta vez los patrones giraban rápidamente. No es mi problema Camu y se activó en ese momento. El espacio alrededor del brazo de Martian Manhunter de repente se distorsionó al extremo. Aplastar. Se escuchó el sonido de la carne desgarrándose, seguido del grito miserable de J. On. La sangre fluyó desde los brazos del marciano verde mientras lo que antes estaba presente desde los codos hacia abajo había sido arrancado y transportado a otro espacio. Con un destello, apareció detrás de J. On en el aire una poderosa patada aterrizó en su espalda, impulsando al marciano hacia la llamada de la gravedad. El marciano cayó al suelo con un fuerte ruido sordo. R. El impacto no fue suficiente para dejarlo inconsciente. El dolor de perder ambos brazos se reflejó en su espantosa expresión Amari apareció a varios metros de él y observó. De repente, varias bolas circulares fueron lanzadas en su dirección, explotando simultáneamente al mismo tiempo. Soy Batman, llamando a todos los miembros de la liga disponibles a Ciudad Gótica tenemos una situación grave. Las llamas se disiparon rápidamente y fueron absorbidas por el cuerpo de Amari antes de que pudiera hacer un movimiento para resolver el problema del murciélago melancólico, Sasam apareció nuevamente en su línea de visión. Había una línea de sangre saliendo de sus fosas nasales y dos cortes en su cara, pero no le importaba. Este último canalizó su energía hacia sus manos y disparó un enorme rayo hacia Amari. El ataque aterrizó, pero no en Amari, ya que el rayo atravesó su cuerpo sin obstrucción. En cambio, golpeó a Martian Manhunter, a quien ahora le faltaban dos brazos y no tenía tiempo de reaccionar. Golpeado por el rayo de Zeus, J. On salió disparado a lo lejos y se estrelló contra un edificio. Al ver que el ataque impactó, pero no en la persona que pretendía, Deli se quedó helado por un momento. Amari apareció ante el campeón griego en un abrir y cerrar de ojos a Sam rápidamente agitó su puño, pero la palma del oponente lo sujetó firmemente e hizo lo mismo con el otro, pero el resultado no fue diferente. Quería atacar de nuevo, pero el fuerte dolor que lo golpeó al segundo siguiente lo hizo gritar y caer de rodillas. La energía destructiva surgió de las palmas de Amari hacia los puños de Sassam. Para ser honesto, esto fue bastante decepcionante. Tu desempeño no es tan fuerte como esperaba. Amari fijó su mirada en los ojos de Sassam y activó la habilidad hipnótica del manyequio saringan. Una fuerte fuerza mental invadió la mente de Beli por un segundo y su visión se oscureció en la línea de visión de Amari. Los ojos de Sassam se volvieron apagados. Bueno, todos habéis actuado, así que déjame mostrarte mi propio truco. Todo lo que tienes que hacer es decir las palabras mágicas. Amari dijo con indiferencia la voluntad que pertenecía al subconsciente de Sassam resistió desesperadamente, pero finalmente, una sola palabra salió de los labios de Beli bajo una profunda resistencia. Sa, Sam. Un rayo apareció desde las nubes y aterrizó sobre las figuras de ambos hombres un segundo después, el rayo desapareció y lo que quedaron no fueron dos hombres sino un hombre y un niño que de repente cayeron inconscientes. Sassam había vuelto a su forma original de Beli Batson y cayó al suelo con un ruido sordo sin embargo, ambos brazos estaban carbonizados. Amari, por otro lado, se mantuvo firme con una bola de energía en la palma de su mano la energía de seis dioses griegos que se fusionaron para formar los poderes de Sassam. Capítulo 43 demuestra un punto. Sintiendo el tremendo poder de la bola de energía esférica en la punta de sus dedos, Amari la examinó de cerca. En este universo, el poder de los dioses todavía era lo suficientemente poderoso como para prestarle atención. Con un pensamiento, los poderes de Sassam fueron desmontados y absorbidos por su cuerpo. ¿En cuanto a Sassam? Bueno, al igual que Satara, lo que quedó de él fue un hombre mágico destrozado a menos que Sassam recuperara sus habilidades a través de otros métodos. Beli Batson tendría que empezar a considerar seriamente su futuro en la sociedad. Y entonces hubo uno. Amari volvió la cabeza hacia la distancia podía ver fácilmente a Batman. Colgado del alféizar de una ventana de un edificio cercano, sus puños fuertemente apretados y sus dientes apretados se mostraban completamente de cerca en sus ojos. Ya me divertí bastante así que terminemos con esto se dijo Amari mientras golpeaba el suelo con el pie una corriente de energía destructiva surgió de las plantas de sus pies, penetró en el suelo y se precipitó en línea recta hacia su objetivo previsto. Las pupilas de Bruce encogieron y rápidamente disparó su arma de agarre hacia el tejado más cercano. Su cuerpo apenas había sido retirado cuando la corriente de energía se precipitó hacia el edificio abandonado y entonces ¡Bum! Las llamas estallaron y todo el lugar explotó Bruce. Sin embargo, no salió ileso la onda de choque golpeó la espalda del cruzado con capa, afectando su postura de escape. El cuerpo de Batman cayó cuando la mano que sostenía el arma de agarre vaciló y aterrizó con fuerza en un techo cercano. Sin embargo, Bruce no era un maestro de artes marciales por nada su cuerpo rodó y realizó una parada de mano seguida de una voltereta hacia atrás para estabilizar su postura de aterrizaje. Bruce aterrizó firmemente sobre sus pies, pero una figura apareció frente a él a una velocidad más rápida de la que podía reaccionar. La palma de Amari aterrizó en el pecho de Bruce, enviándolo a volar desde la azotea a varios cientos de metros de distancia. La espalda del Caballero Oscuro se estrelló contra un edificio alto. En este punto, la pelea ya había escapado del área bajo restricción de Bruce y se había acercado a lugares más poblados de gas en el fuerte impacto causado por la colisión de Batman provocó que la pared desarrollara grietas, asustando a la familia de cuatro que vivía en ese piso. Bruce sintió algo cálido y metálico en su garganta. Su cuerpo cayó bruscamente desde una gran altura e incluso con su traje de murciélago personalizado. Estaba seguro de que definitivamente sufriría mucho si chocaba contra el pavimento con este nivel de impulso. Varios picos afilados aparecieron en una sección alrededor de sus brazos y piernas. Bruce se inclinó hacia el edificio y los enterró, provocando que aparecieran marcas de cortes mientras continuaba descendiendo. Luego, se empujó fuera del edificio cuando su descenso se había ralentizado, aterrizando con un giro. Bruce escupió una bocanada de sangre mientras estaba arrodillado levantó la cabeza hacia un lado y lo que recibió su visión fue una oportuna patada en la cara. Amari se paró a un lado con ambos brazos en el bolsillo mientras observaba el cuerpo de Bruce estrellarse la frialdad en sus ojos casi se desbordaba en este punto. ¡Puaj! Un gemido se escapó del caballero oscuro dolor, incluso con el batitraje puesto, Bruce sintió que el dolor abrumaba sus sentidos. Su cuerpo tembló ligeramente mientras se levantaba del suelo la sangre fluyó de sus labios y nariz, sin embargo, su expresión se mantuvo sin cambios. Tu alineación inicial estaba equivocada sus palabras llegaron a los oídos de Bruce Batman se apoyó en algo mientras se levantaba del suelo. Al mirar a Amari, tenía los puños cerrados obstinadamente si las miradas pudieran matar, entonces bajo la intensa mirada de Batman, Amari probablemente estaría muerta. ¿Qué? Satara, Green Lantern, Sassam, Martian Manhunter, Ratronero y tú mismo una alineación digna para cualquier enemigo, incluso si Ratronero tuviera que irse a mitad de camino a Amari dijo con indiferencia. Aún así, no habría importado mucho si se hubiera quedado de todos modos probablemente le habrían retorcido las extremidades como hice con J.O.N. sus palabras hicieron que los ojos de Bruce se entrecerraran aún más. ¿Regodeándote? ¿Entonces viniste a burlarte de mí? Preguntó con un tono frío. Nunca te tomé por un egoísta. Sí, y nunca te tomé por un idiota arrogante a Amari replicó con indiferencia. Seis jugadores de la liga, dos eran individuos basados en la magia, uno era un oponente derrotado y la mayor ventaja de telepatía de Martian Manhunter no tiene ningún efecto en mí. Incluso tuviste las agallas para dejar que el tornado se fuera a mitad de camino los pesos pesados no están completos. Incluso Lobo podría he terminado con suficiente tiempo. Sus palabras, aunque sencillas, tenían un fuerte tono. Jeje, el mismísimo caballero oscuro me ha despreciado T.S.K. T.S.K. Bruce frunció el ceño. Fueron seleccionados específicamente para tácticas de restricción un error en mis cálculos debido a muy poca información parece que la magia no tiene ningún efecto en ti su tono era grave. Esa noche, Bruce finalmente se dio cuenta de que podría haber sobreestimado su fuerza su confianza en la Liga de la Justicia, compuesta por los individuos más poderosos del mundo, lo había cegado un poco. Las capacidades de Amari superaron con creces sus expectativas cinco jugadores de la liga y ni siquiera fue una lucha como lo fue con Amaso, fue una completa masacre. No importaba si eran los bateadores más pesados o no, pero la fuerza que residía en sus habilidades integrales no era algo contra lo que ningún villano pudiera luchar, sin embargo, esto a alguien parecía tener un contraataque para todo. Haciendo honor a su alias público, era un desviado en el verdadero sentido. Bruce todavía recordaba cuando Satara atacó incluso con el hechizo de confinamiento espacial activado, Amari se teletransportó como si la magia no lo afectara en cuanto a los Space Jammers. Bueno, explotaron en el momento en que lo hizo. Y ahora, había derrotado a cuatro jugadores de la liga en tan poco tiempo si no supiera que Clark nunca había demostrado lo fuerte que era en realidad, se preguntaría si incluso Superman podría lograr tal hazaña. O. Estás tremendamente tranquilo para alguien que acaba de ser golpeado y sus compañeros de equipo destrozados, viciados y dejados en un estado cercano a la muerte. Las palabras casuales fueron como agujas perforando la piel de Bruce. Sus palmas se apretaron con fuerza y se necesitó una cantidad considerable de fuerza de voluntad para no hacer algo impulsivo en ese momento. —No importa lo que nos pase, te juro por mi vida que recibirás lo que te corresponde. —¿En serio? —¿Entonces quién me lo va a dar? —¿Tú o Superman? Bruce no respondió, su rostro estaba frío pero Amari pudo verlo en sus ojos, hubo un destello de intención asesina. —Probablemente quieras matarme ahora, ¿no? —Pero incluso si quisieras, no puedes y hasta ahora, tus contramedidas han fallado y ahora qué. ¿Planeas apelar a mi lado humano, razonar conmigo? —Dudo que tengas un lado humano pero si es posible, sí. No Amari negó con la cabeza. —No planeas hacer eso en absoluto si quisieras, lo habrías hecho desde el principio estás estancando el resto de la liga, o lo que queda de ella, debería estar en camino hacia aquí con tu último contramedida, el proyector de zona fantasma, ¿verdad? Amari preguntó con una ceja levantada. Los ojos de Bruce brillaron por una fracción de segundo fue tan rápido que incluso alguien que se especializa en estudiar microexpresiones no sería capaz de notarlo. —Ja ja ja ja. Amari se rió una carcajada por un lado. —¿Sabes que puedo teletransportarme, verdad? —En serio, ¿no esperas que enviarme a la zona fantasma sea una contramedida ideal? —Todo tiene un límite —Bruce dijo después de un momento de silencio Amari tenía razón. En este momento, sólo estaba tratando de ganar tiempo a la espera de que llegue el resto de la liga. —Tal vez Amari se encogió de hombros pero los límites están definidos por la naturaleza del sujeto en cuestión y para tu información, mi habilidad no es la teletransportación —dijo divertido. Finalmente, la fachada indiferente de Bruce se rompió. Amari observó el cambio en su expresión y la diversión se desvaneció gradualmente ahora estaba aburrido. —Esto ya no era divertido. —Entonces, señor caballero oscuro, ¿alguna otra idea? —El silencio le respondió. —No. Amari ladeó la cabeza entonces acabemos con esto de una vez mientras decía eso, una bola de energía destructiva apareció en su mano derecha, girando rápidamente. —¿Vas a matarme? —Bruce preguntó con calma. —Créeme cuando te digo que estoy considerando seriamente esa opción —dijo con la cara en blanco un segundo después, el espacio alrededor de ambos se arremolinó y Batman sintió que una fuerza de succión irresistible lo envolvía. Un segundo después, aparecieron en lo alto de un edificio. Bruce, que había aparecido, tenía sus ojos brillando con una pequeña luz. —Así es como funciona tu habilidad virtualmente te permite viajar a través de dimensiones simplemente te mueves entre las dos tan rápido que parece una teletransportación. —Correcto Amari comentó. —Pero dejemos la recopilación de información sobre mis habilidades para más tarde después de todo, no es por eso que estamos aquí ahora. En ese momento, Bruce tuvo un sentimiento siniestro que lo invadió. Giró la cabeza para examinar su entorno y rápidamente descubrió dónde estaban ahora. En la azotea de Wend Industries. —¿Pero por qué lo trajo aquí? Bruce frunció el ceño y se volvió hacia Amari. —¿Por qué estamos aquí? —Como estaba diciendo, en serio pensé mucho en matarte porque honestamente, tus acciones y las de la liga esta noche están cerca de tocar mi resultado final pero rápidamente me di cuenta matarte no solucionaría el problema sino que lo agravaría. Sus palabras fueron claras y concisas mientras hacía un gesto hacia un lado. Tu muerte no disuadiría a la liga de la justicia de molestarme, pero lograría exactamente lo contrario esos son problemas por los que preferiría no tener que pasar, así que no tengo más remedio que tomar una acción que evitaría que tengas más problemas dañinos pensamientos. La bola de energía destructiva zumbó mientras el tamaño sufría múltiples cambios a veces se agranda antes de encogerse una y otra vez varias veces como si se estuviera comprimiendo. Amari terminó sus palabras y desvió su visión de Batman y miró hacia la distancia. —Ya que quiere saber tanto sobre mis habilidades, entonces no me importa dejarte saber algo más como ya debería saber. Puedo liberar una forma de energía destructiva de mi cuerpo capaz de destruir cualquier cosa con la que entre en contacto incluso la invulnerabilidad de Superman a todo menos a la magia no cambiaría ese hecho esta bola en mí. Manos sus ojos morados regresaron a la bola de caos que se condensaba. Es una masa remolinada de esa misma energía comprimida en tamaño miniatura su poder actual es lo suficientemente fuerte como para borrar una ciudad del mapa una vez que salga de mi mano. Destruirá todo lo que entre en contacto piedra, acero, carne, todo se desmoronará y se convertirá en cenizas en cuestión de segundos ni siquiera Superman podrá detenerlo. El rostro de Bruce se puso grave cuando la comprensión lo golpeó con dureza. Entonces dime Bruce el tono indiferente podría provocar escalofríos por la columna vertebral. ¿Tu liga dejaría de provocarme si Gassam desaparece permanentemente? Fuera lo que fuese lo que inicialmente se trataba, hacía tiempo que había sido olvidado. ¿En cuanto a las palabras de Martian Manhunter? Si algo andaba mal con la liga o no, no era de su incumbencia. Esto era más que sólo lo correcto y lo incorrecto, se trataba de demostrar un punto. Capítulo 43 Tsukywomi lavado de cerebro. ¿Destruir una ciudad entera llena de millones de vidas inocentes para demostrar algo? ¿Te has vuelto loco? Bruce gruñó enojado la muestra de ira en su rostro era tan vívida que las personas que conocían a Batman se sorprenderían. ¿En serio? No me siento como un loco a Mari levantó una ceja y dijo con la cara en blanco. Cualquiera que considere destruir una ciudad entera llena de millones de personas a sangre fría es nada menos que un monstruo. El corazón de Bruce latía frenéticamente, las palpitaciones se debían a la preocupación y el miedo. Todos los pelos de su cuerpo se erizaron cuando una posibilidad tan terrible apareció en su mente. La extrema sensación de crisis que le dio esa bola de energía sólo le aseguró que esto no era un engaño en absoluto. ¿Esa bola de energía era real y capaz de hacer lo que Amari dijo que haría en cuanto a si Amari lo haría o no? La expresión indiferente de su rostro era prácticamente una respuesta por sí sola. Amari se rió de sus palabras. Si soy un monstruo o no es discutible pero parece que me importa el resultado. ¿Por qué? Bruce preguntó sombríamente. ¿Por qué preguntas? Tus acciones son pura locura no importa el resultado que consigas, harás que tú y la tierra sean irreconciliables. Batman se tambaleó un poco pero su tono firme nunca flaqueó. Puede que desconfiemos de ti pero nunca dejaremos de odiarte, dejar de odiarte, dejar de buscar cualquier posibilidad de derrotarte. Bruce habló solemnemente la situación se había escapado mucho de su control primero fue una nave espacial luego miembros de la liga desaparecidos luego jugadores de la liga golpeados y ahora la posibilidad de la destrucción de Gassen. Esto era algo que no podía permitir que sucediera sin importar que ahora sólo podía esperar que Amari atendiera a razones sin embargo las siguientes palabras que salieron no dejaron algo atónito. ¿No es eso lo que quieres? La voz de Amari era tranquila. ¿Cómo podría ser eso lo que yo dijo, defendiéndose inconscientemente, sólo para que sus palabras se desvanecieran al final? Oh, ¿en serio? Entonces, ¿por qué Bruce? Preguntó Amari. Tú condujiste a la liga a rodearme, otro a invadir mi propiedad, y luego usaste la fuerza después de fracasar su tono se volvió más y más frío con cada frase. Tengo que preguntar ¿piensas tampoco en mí? ¿Qué soy como cualquier otro villano con el que te cruzas y tienes todo el derecho de irrumpir y tratarme como quieras, esperando que lo tome como es? Bueno, si este no es el ritmo de hacer enemigos, entonces no sé cuál es. Bruce retrocedió dos pasos con incredulidad, sus rasgos faciales estaban empañados por la confusión y un poco de incredulidad. Yo sacudiendo la cabeza para deshacerse de pensamientos inútiles, respondió, nunca quise llegar tan lejos. Sólo queríamos saber qué había en el meteoro. Nuestro trabajo es asegurarnos de que la tierra esté segura. ¿No es peligroso Cadmus? ¿No sabes que llevan a cabo experimentos ilegales? Quiero decir, hay literalmente un pequeño Superman corriendo por ahí con ese pequeño equipo de proteges que tú y el resto de la liga tienen debería servir como evidencia suficiente porque no detienes también por la fuerza a Lux Lutheran, contra de su voluntad y buscas en todo lo que tienes según lo que me estás haciendo, preguntó Amari con intriga. Bruce se quedó sin palabras. Nada. Amari levantó una ceja. Tú y Luthor no sois iguales, dijo Batman en un tono grave y profundo ignorando la diversión en el rostro de Amari. En mi evaluación, eres mucho más peligroso que él tu amenaza potencial supera con creces a Lux. ¿Por qué no soy humano? Batman no dijo una palabra. El silencio fue una respuesta por sí sola. Parece que tengo razón. Amari chasqueó la lengua y dijo suavemente. Cuando nos encontramos por primera vez, tenía el mismo prejuicio contra Superman al ver que las cosas estaban tomando un rumbo equivocado, Bruce habló de inmediato. Tenías razón en una cosa la Tierra en esta época es primitiva nuestra civilización. Comparada con el vasto universo, es inherentemente mucho más débil y vulnerable tanto en términos de poder como de tecnología. Por lo tanto, cuando alguien con capacidades mucho más fuertes nos nota, podemos ser esclavizados fácilmente. Su tono emitía un sentimiento oscuro y lúgubre la voz ronca que se debía al modulador de voz dentro de su traje amplificó este sentimiento. Amari escuchó su discurso y sintió como si Bruce estuviera contando algún tipo de historia de acción genial o la introducción de una película que hablara sobre los tiempos oscuros iniciales. Cuando Superman se anunció al mundo por primera vez, me sentí escéptico temí que de repente se emborrachara de poder e intentara convertir el mundo entero en su dominio como ese tipo de poder. Se corrompe fácilmente y no es algo que cualquier hombre debería fácilmente empuñar. Mis suposiciones resultaron correctas cuando el general Zod, un sobreviviente de la raza de Superman, apareció en la Tierra y decidió eliminarnos para sus propios objetivos egoístas de reconstruir su civilización destruida. Ustedes, los de otro mundo, tienen esa noción preconcebida dentro de ustedes una presunción clásica para aquellos que consideran especies inferiores ven a los humanos no más que hormigas a las que pisotear. Como entidades que no merecen su preocupación nuestras vidas probablemente no sean más que coles de la calle aunque su tono era plano, Amari podía escuchar el ligero rechinar de los dientes del cruzado enmascarado. La tensión de sus puños y el arqueamiento de su espalda. Afortunadamente, me equivoqué acerca de Superman sin embargo, no se puede decir ni se dirá lo mismo de ti la mirada de Batman se posó firmemente en la bola de energía giratoria que pulsaba con puro poder destructivo, dejando escapar zumbidos ocasionales como si expresara su deseo de destruir. Ustedes, J.O.N. y Clark, pueden ser todos extraterrestres, pero son diferentes de ambos lo he visto en ustedes al igual que Zod, Stephen Wolf y otros villanos a los que nos hemos enfrentado, no consideran la vida humana como algo importante como se puede ver en su aparente voluntad de destruir toda Gassen para demostrar un punto. Luthor puede ser nuestro enemigo, y los daños que ha causado en sus planes pueden provocar la pérdida de vidas, pero ni siquiera él jugaría con la vida de una ciudad entera sólo para llegar a Superman así que, en mi opinión, planteas una amenaza peligrosa para la humanidad. Que alguien con tanto poder, tecnología y nada de humanidad se quede dentro de nuestro planeta, perdónenme si no me siento cómodo. Me equivoqué con Clark, pero dudo que me equivoque contigo puede que seas tan poderoso como él, pero no eres Superman con los ojos entrecerrados, terminó el cruzado con Kappa. Y lo que siguió fue el silencio. El viento soplaba en la noche de Gassen, haciendo que la Kappa de Batman y la capucha de Amari se movieran con el Bruce tenía solemnidad en sus ojos, mientras que Amari claramente sostenía una bola de destrucción masiva en su mano derecha, luciendo una cara divertida. Hasta. Ja 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 ja. Amari se rió. Oh, Dios mío quiero decirlo siento jejeje la risa pronto se convirtió en pequeñas risas bajo la mirada confusa de Batman. Lo siento simplemente no pude evitarlo quiero decir, aunque sonó bastante bien, conmovedor e inspirador, todo eso saliendo de alguien que está bajo la influencia del control mental eso es rico. Otra ronda de risa escapó de sus labios mientras Amari se reía entre dientes con genuina diversión. Pero a Batman no le hizo ninguna gracia. Bruce frunció el ceño y sus ojos entrecerrados emitieron la característica mirada de murciélago. ¿De qué estás hablando? Jejeo. Aún no te has dado cuenta, ¿verdad? Amari chasqueó la lengua y preguntó con una sonrisa. Entonces déjame mostrarte tan pronto como dejó caer sus palabras, la conciencia de Batman quedó atrapada en una ilusión. Un segundo después, su mente volvió a su cuerpo justo cuando Bruce se recuperó, su rostro se puso ligeramente pálido mientras daba varios pasos hacia atrás. Nono murmuró la misma palabra una y otra vez. Sorprendido. Preguntó Amari. No puede ser Bruce replicó con un gruñido. Oh, como han caído los poderosos comentó Amari con calma, a lo que, el caballero oscuro gruñó y se sostuvo la cabeza por el dolor. Un miembro de los héroes más poderosos de la tierra, mentalmente controlado por un enemigo durante tanto tiempo sin que él o sus amigos se den cuenta una risa escapó de sus labios. Pero no te sientas tan mal, no eres el único que sufrió el resto de la liga. También experimentó lo mismo si no, al menos alguien habría dado un paso al frente para reprender tus acciones. Batman todavía sostenía su cabeza, incapaz de recuperar la compostura. Es realmente triste. ¿Cuándo? Bruce, que poco a poco se estaba recuperando, preguntó en voz baja. Durante la invasión de St. Roser y Maricross respondió con unas pocas palabras. El marciano blanco los ojos de Bruce entrecerraron si asintiendo, Amari continuó. Maricross no es sólo una marciana blanca normal como se puede ver en la piel blanca y oscura de su forma marciana. Sus capacidades telepáticas son tan poderosas que podría cubrir todo el planeta con su telepatía cuando partían. Extendió su telepatía para cubrir toda la tierra, donde no sólo plantó sutiles huellas psíquicas en sus mentes sino que también intentó invadir la mía, fracasó miserablemente y debido a sus acciones, destruy su nave de escape dijo encogiéndose de hombros con indiferencia. Probablemente quiso dejar estas huellas inactivas para ser activadas para un uso posterior para que, no lo sé, tampoco me importa, pero cuando destruí su nave nodriza, ella sobrevivió y apareció en la tierra con las lluvias de meteoritos asustada que yo descubriría su existencia y vendría a acabar con ella, decidió usar esas huellas para otra cosa. Cuanto más escuchaba Bruce, más feo se ponía su rostro. Con su telepatía, ella pudo descubrir la naturaleza de mi existencia en esta tierra y el hecho de que sus protectores no me recibían calurosamente así que, al controlar sutilmente tus pensamientos subconscientes, te guió para crear problemas para Timmy, haciéndose pasar por una distracción para ganarle tiempo hasta que se recupere de sus heridas. Al intensificar los conflictos, ella podría empujar a ambos lados a la guerra si su liga de la justicia logró destruirme, entonces ella podría lavarles el cerebro lentamente a todos después de un periodo de tiempo sin que ninguno se dé cuenta y apoderarse de la tierra tú, la liga de la justicia, protectores de la tierra, se convertirían en nada más que sus peones y probablemente encontrarían un final miserable después de que hayan dejado de ser útiles. Amari narró rotundamente como si estuviera leyendo un documento detallado sin prestar la más mínima atención a la expresión antiestética de Batman. Y si fuera al revés, entonces, para ese momento, ella podría recuperarse con seguridad y escapar antes de que yo pudiera encontrarla. Amari de repente centró su mirada en Batman. Por cierto, ustedes normalmente están controlados mentalmente por villanos todo el tiempo sus ojos brillaron con peculiar curiosidad mientras preguntaba cuántas veces esto lo lograría. «No te creo», Bruce dijo con el ceño fruncido. «¿Es eso así?» Amari levantó una ceja. «Por lo que sé, podrías estar engañándome por qué debería confiar en lo que dices? Parece que no lo entiendes, Bruce teme una buena razón por la que debería importarme si lo haces. ¿Dónde está ella?» Bruce preguntó con voz seria. «Muerto». «¿Qué?» Repito, muerta yo la maté». Amari miró los puños tensos de Batman y se sorprendió un poco. Batman estaba preocupado por haberla matado. ¿Valoraba tanto su política de no matar que incluso el asesinato de un enemigo lo haría sentir incómodo? No era necesario. «No, pero quería». «Silencio». «¿Por qué me cuentas todo esto?» Los ojos de Bruce entrecerraron la forma en que miró a Amari fue un poco más cruel. «Para hacerte saber tres cosas» dijo Amari mientras levantaba la mano y extendía el dedo índice. «Primero, dejar que se hunda en tu cráneo que todo lo que ha pasado esta noche control mental o no, es todo culpa tuya». Amari habló con un tono sencillo. «No importa cuán poderosa sea Mary Cross, ella no puede lavar el cerebro de toda la liga a la vez su telepatía, aunque poderosa, no ha alcanzado ese nivel y cambiar las mentes de alguno sólo permitiría que los demás sepan que algo está sucediendo mal, de ahí la huella psíquica». Ella controló tus pensamientos amplificando las ideas y emociones que ya tienes, es decir, todo lo que has hecho todavía está dentro de tu voluntad. Simplemente amplificado tu paranoia ya era escandalosa hasta el punto de que un pequeño empujón te hacía volverte arrogante, cometer errores en tus juicios, subestimar a tu oponente y empujar a tus compañeros a factores inciertos con poca información, por lo que tu fanático del control interno se saciaría algo que el Bruce normal, por muy paranoico. Que fuera, nunca haría quieres pruebas. Tómalo de tus acciones acabas de decir. Que no tratarías al autor de la misma manera que me tratas a mí porque soy un extraterrestre y por lo tanto más peligroso eso en sí mismo es algo que Batman nunca podrá decir ese es el objetivo de tu ser. Bruce cuando se trata de lidiar con villanos, eres intransigente. Ahora se desconoce el estado de vida de Wonder Woman y el resto, mientras que los demás se encuentran actualmente en un estado pésimo, confirmando las palabras que te dije hace unos minutos yo no hice nada, Bruce, tú sí. Batman apretó los puños con fuerza. Amar y lo ignoró y continuó. En segundo lugar, no me gustan las amenazas ni las advertencias especialmente cualquier atentado contra mi vida la única razón por la que tus compañeros de equipo todavía están vivos es que estaban bajo su control subconsciente rompí tu liga, como advertencia principal, si quieres y decido hacer esto otra vez, entonces no mostraré misericordia. Amar y dijo con voz fría para ser honesto, tenía otras razones para mantener viva la liga pero él no lo diría ahora. Y tres, ni siquiera creas que puedes controlarme no tengo ningún interés en causar caos, destrucción, daño o tomar el control de tu planeta esas cosas son ambiciones para los débiles y los desempleados y son insignificantes a mis ojos créanme o no, ninguno de ustedes dentro de la liga es mi rival ni siquiera Superman si quisiera, podría destruirlos a todos y apoderarme de su especie primitiva, pero claro Amar y se encogió de hombros. Mientras no me provoques, nos llevaremos bien sus palabras terminaron y lo que quedó fue Batman, quien lo miraba fijamente con una mirada intensa. ¿Qué deseas? Preguntó Bruce. Nada de tu incumbencia. Perdóname si no te creo dudo que estés aquí de vacaciones. Siempre puedes intentar hacer lo que acabas de hacer esta noche los resultados finales serán bastante espantosos porque en todo lo que dijiste, tienes razón en una cosa. Dijo Amar y mientras miraba a Batman directamente a los ojos. Definitivamente no soy Superman. La visión de Bruce se oscureció de inmediato. Luego, al momento siguiente, se encontró clavado en una cruz como si fuera de madera su traje de murciélago había desaparecido y lo que quedaba era un Bruce buen musculoso vestido únicamente con un par de pantalones y la parte superior del cuerpo desnuda. Soy algo peor sonó la voz de Amari, seguida de la aparición de su figura. ¿Tú qué estás haciendo? Bruce preguntó con una mirada fulminante. Castigo por supuesto a Amari dijo encogiéndose de hombros. Tus acciones estuvieron bajo la influencia de un telépata, por lo tanto, mis principios me hacen reacio a matarte eso, sin embargo, no significa que te dejaré libre de Escocia. Bruce guardó silencio, entrecerrando los ojos, casi formando rendijas. ¿Dónde estoy? ¿A qué dimensión me trajiste? ¿Dónde? Oh, no hemos ido a ningún lado todavía estamos en el techo pero como quiere saber dónde estamos, entonces bienvenido al espacio Tsukshuomi. Arr. En ese momento, Bruce de repente gimió de dolor la sensación de algo afilado penetrando su carne le picó profundamente. Aquí controlo el tiempo y el espacio. Una espada apareció en la mano de Amari, que atravesó directamente el torso de Batman. Arr. Durante las próximas 72 horas, experimentarás este dolor una y otra vez, mientras que en el mundo real sólo ha pasado un segundo pero no te preocupes, es sólo una ilusión todo este dolor no afecta tu cuerpo real tu mente sin embargo. Dijo Amari mientras con indiferencia atravesaba con otra espada el cuerpo de Batman. En muchos universos, se dice que la voluntad del Caballero Oscuro es mucho más fuerte incluso que la de Hal Jordan. Amari levantó la cabeza para mirar a Batman cuyo rostro temblaba de agonía. Por tu bien, realmente espero que sea verdad. Arr. Capítulo 45 Ilusión. Puaj. Los ojos de Bruce volvieron a la realidad los alrededores eran los mismos que vio por última vez antes de Tsukshuomi. Pero Bruce no registró nada de eso sólo sintió que su visión se oscurecía inmediatamente tan pronto como regresó del espacio Tsukshuomi. Como un globo desinflado, el cuerpo de Batman pareció perder toda fuerza y cayó de su soporte invisible. Ruido sordo. El cuerpo cayó al suelo con un pequeño ruido Amari lo vio caer sin comprender. Y eso concluye el giro de los acontecimientos de esta noche a pesar de decir eso, la bola de destrucción que giraba en su mano no dio señales de disiparse. A menos, por supuesto, que el hombre de acero tenga algo que decir al respecto usted, S. R. Kent. Amari giró ligeramente el cuello para emitir un chasquido a los ojos de una persona normal, sus palabras parecían estar dirigidas al viento. Sin embargo, pasó menos de un momento y una figura apareció en el techo a la velocidad del rayo. La silueta borrosa se desvaneció y lo que se reveló fue la figura musculosa y bien formada de un hombre, con la parte superior del cuerpo completamente desnuda. Viste pantalones holgados, cabello negro, ojos azules y rasgos cincelados. Clark miró a Amari con los ojos entrecerrados. Su mirada vagó entre el cuerpo caído de Bruce, el rostro de Amari y la bola de destrucción que giraba dentro de su palma. Amari examinó al hombre del mañana, que parecía en mejor forma que un paciente en recuperación que salía del hospital justo después de salir de Watchtower's Mad Bay. El ceño fruncido en su rostro mostraba claramente su estado de ánimo actual. —¿Qué le hiciste? —preguntó Clark con gravedad si no fuera por el hecho de que todavía podía escuchar los latidos del corazón de Bruce, aunque latía irregularmente pero seguía latiendo, sólo Dios sabe cómo reaccionaría Clark en ese momento. Lo torturó mentalmente Amari y respondió claramente. Los ojos de Clark se abrieron antes de apretar los puños aún así, el hombre de acero no hizo ningún movimiento. —Lo que has hecho Clark fue interrumpido a mitad de la frase. —Todo fue culpa de ellos Amari dijo con apatía. —Tú mismo lo dijiste, estaban bajo control. —Me perdí la parte en la que ese es mi problema. El ceño de Clark se hizo más profundo flecha verde apenas tuvo tiempo de ponerlo al día sobre todo lo que estaba sucediendo cuando despertó tan pronto como se dio cuenta de para que Bruce había llevado a la liga, inmediatamente supo que algo andaba mal. Y entonces, Clark corrió hacia allí como se podría deducir del hecho de que ni siquiera llevaba puesto su super traje aún así, su llegada llegó un poco tarde. Sólo llegó a tiempo para escuchar la conversación de Batman y Amari y el hecho de que la liga hubiera sido controlada mentalmente le molestaba mucho, pero el resultado de esto el altercado dejó a Superman notablemente sorprendido. Los sentidos de un kriptoniano bajo un sol amarillo durante casi 30 años eran poderosos incluso mientras hablaba con Amari, podía escuchar a Linterna Verde y a los demás siendo rescatados por otros miembros de la liga. Aunque Clark tenía un profundo sentimiento de que The Didion era poderoso, no esperaba que alcanzara este nivel Sasam era fuerte y tenía a Ali Martian Manhunter junto a Satara. Sus habilidades integrales combinadas le darían incluso a él un ligero dolor de cabeza. Aún así, sólo porque eran sus compañeros de equipo y amigos, Clark no los encubriría cuando estaban equivocados las acciones de Batman y los demás fueron demasiado y era normal que Amari tomara represalias. Pero aún así, lo que había hecho era demasiado severo. Sabía claramente que estaban bajo control y que no lo estaban haciendo en su sano juicio aún así, la mano que puso era pesada. Fuiste demasiado lejos, Clark dijo después de un rato de silencio. Tengo mis principios me irritaron y está bien que no los haya matado el tono apático que parecía considerar las vidas como repollo callejero era particularmente irritante en los oídos de Clark. Durante un tiempo, Superman no supo qué hacer por el tono de Amari, su impresión de este forastero que era bastante brutal no era buena. ¿Pero eso importaba? Actualmente, Clark sólo conocía los conocimientos generales, los pros y los contras del asunto aún no se habían descubierto por completo. Además, el punto principal radica en el hecho de que la liga inició todo esto. Con las cejas arqueadas que rápidamente se calmaron, Clark dio dos pasos hacia adelante, se inclinó y recogió el cuerpo inconsciente de Batman. Clark, que quería decir algunas palabras antes de irse, volvió a fruncir el ceño cuando miró la mano derecha de Amari. ¿No vas a guardar esa cosa? La mirada de Clark se posó fijamente en la bola giratoria de energía comprimida ya había usado su visión mejorada para ver más allá de la apariencia exterior y mirar lo que hay dentro. Clark tenía una palabra caos. Lo que se podía ver en el exterior era sólo una bola giratoria de color rojo oscuro que despedía un aura siniestra. Lo que Clark pudo ver fue violento, caótico, una mezcolanza de energía destructiva contenida y comprimida en algo más peligroso de lo que podría ser. Verlo lo hizo sentir más incómodo que ver a Bruce en tal estado. Si esa cosa caía, entonces una cosa era segura la ciudad de Gassem desaparecería del mapa y ni siquiera él podría detenerla. Si no, Amari negó con la cabeza. Basta o lo haré por ti, Clark dijo solemnemente. Puedes intentarlo, pero déjame asegurarte que fallarás frente a esto levantó la palma de la mano para mostrar la bola giratoria. Tu invulnerabilidad no tiene ningún efecto no haría ninguna diferencia incluso si tuvieras al Capitán Átomo y un pelotón de linternas verdes a tu disposición. Clark permaneció en silencio durante un largo rato y Stuart, que volaba muy por encima de ellos, apretó los puños con inquietud. —No puedo permitir que dejes eso con todo lo que has hecho esta noche. Creo que has dejado claro tu punto pero estas personas no han hecho nada malo. Todos son inocentes. Su tono era ligeramente grave. Amari no respondió pero levantó una ceja en silencio. Los segundos pasaron sin que ninguno de los lados pronunciara una palabra. —¿Qué tengo a Superman que tengo? Finalmente, Petidian rompió el silencio. Sus palabras hicieron que Clark inconscientemente dejara escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, las siguientes palabras casi hicieron que el hombre de acero sufriera un infarto. Aún así, le prometí a Batman que le mostraría las consecuencias y me provocaba nuevamente ya que actualmente está fuera de servicio, déjame mostrártelo y con eso, Amari echó su mano derecha hacia atrás y con esa acción, la bola del caos salió volando de sus manos hacia el centro de Gassam a una velocidad aterradora. —No. Clark exclamó asustado y salió más rápido que nunca. El tejado de Wayne Industries quedó destrozado debido a la pérdida del control de energía. La figura de Clark era más rápida que una mancha, y el cuerpo de Batman había sido arrojado al cielo en algún momento para que Stuart se ocupara de él. Clark solo tenía un pensamiento en mente en ese momento debe de tener esta bola giratoria de destrucción a toda costa. No podía permitir que explotara, no podía permitir que destruyera una ciudad llena de millones de vidas inocentes a Clark preferiría que este buen Wolf le cortara la cabeza antes de permitir que tal posibilidad ocurriera. Tenía que hacer algo cualquier cosa que pueda lograr algún resultado su super cerebro giró a miles de veces la velocidad que podría alcanzar un humano normal, y surgió la solución. El hombre de acero respiró hondo y expulsó el aire helado de sus pulmones tan bajo como pudo la velocidad de Clark fue muy rápida. Antes de que la bola giratoria pudiera aterrizar, él ya había llegado antes que ella pero el instinto le hizo saber que todo explotaría tan pronto como le pusiera las manos encima. El contacto con la esfera haría que se volviera loca de inmediato y Clark sabía que no podría contener la explosión solo con sus manos así que optó por la mejor opción, congelarlo. Lástima, tan pronto como su aliento helado entró en contacto con él, el mismo resultado que intentó evitar tuvo efecto. Auge. Lo único que Clark podía ver era la deslumbrante noche roja y negra, seguida de la rápida deconstrucción de todo lo que lo rodeaba. Su sentido, que había sido perfeccionado al extremo, lo sintió todos los ciudadanos de Gassen no tuvieron tiempo de reaccionar, no hubo dolor, ni gritos, ni gritos pidiendo ayuda, nada. Aunque fue más lento para él, para ellos fue solo un instante. En ese momento, sintió un arrepentimiento infinito e interminable ¿por qué? ¿Por qué las cosas tuvieron que salir así? Estas personas no habían hecho nada malo, ¿pero por qué? Clark sintió todo cuando la oscuridad roja y negra lo tragó cuando estaba más cerca de la explosión. Y luego. Cueco que. Clark dejó escapar un grito ahogado de miedo cuando la luz volvió a su visión. Todos sus sentidos regresaron a él nuevamente cuando se encontró todavía de pie en el techo de Industria Swain. La noche seguía ahí, la gente seguía ahí, Bruce todavía estaba en sus brazos, todo estaba tal y como estaba, como si la destrucción nunca hubiera ocurrido. Lo único diferente fue que Amari se había ido. En ese momento donde la confusión y las emociones encontradas de Superman estaban en su punto máximo, la voz indiferente volvió a sonar en sus oídos. Eso es lo que sucederá, S. R. Kent, así que espero que podamos llevarnos bien de ahora en adelante y para su información, ustedes realmente deberían conseguir algo para protegerse del control mental. Dijo la voz antes de volver al silencio. En el techo de Industria Swain, un Superman recién despertado, estaba allí con un Batman maltratado en sus brazos su expresión era extremadamente grave. ¿Fue eso justo ahora una ilusión? ¿Pero cómo? Clark estaba un poco asustado. Una ligera brisa pasó como resultado del batir de alas apareció Hawkman, que estaba escondido en las nubes. ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos a dejarlo ir. Preguntó vacilante. Por ahora no hacemos nada, Clark dijo mientras negaba con la cabeza. No importa lo que pasó esta noche y cómo pasó, Bruce tenía razón en una cosa es muy peligroso. Dijo Superman con una mirada aguda, mirando hacia la ubicación de la acción. Hemos sufrido muchos daños, afirmó Hombre Halcón. Discutamos lo más tarde, Clark respondió cuando notó que varios dirigibles de vigilancia se dirigían hacia ellos. La Liga tendrá que dar una respuesta satisfactoria al gobierno para todo esto por ahora, salgamos de aquí. Toda esta farsa no había pasado desapercibida y ellos, como figuras clave, definitivamente serían cuestionados justo después de despertarse de una lesión, a Superman se le cayeron de repente muchos papeles sobre su escritorio. Metafóricamente eso es su papeleo literal en el Daily Planet todavía lo estaba esperando. Al pensar en esto, su mente involuntariamente se dirigió a Lois. Lejos, en otra ciudad, Metrópolis. Invasión de crisis la culpa es de la Liga de la Justicia Prarre leyó en voz alta el periódico que tenía en la mano antes de darle la vuelta y mirar la primera página hacia el grupo de personas paradas o sentadas al otro, extremo de su escritorio. Todos estos eran empleados clave del Daily Planet. Lo odió Dayo Perry mientras arrojaba el periódico sobre su escritorio con la cara en blanco. Los rostros del personal cambiaron. El señor Witte pareció darse cuenta de lo que estaban pensando y se corrigió. La redacción no, la redacción está bien solo un titular de mierda dijo mientras se recostaba en su silla, cubriéndose el rostro con la mano derecha. Pero jefe, en eso se basan los demás periódicos importantes, dijo un hombre. Exactamente, ese es el problema no entenderías a Walter, así que no preguntes y no me llames jefe. Perry señaló al hombre calvo de mediana edad y dijo con voz seria. Alguien, dame ángulo si queremos superar al resto, necesitamos algo nuevo que tienes. Perry se puso de pie y dejó caer ambos brazos sobre la mesa antes de señalar a Kirk Grant. La belleza quedó atónita al principio antes de recuperar rápidamente la compostura. U.M. Superman todavía se niega a hacer una declaración sobre el ataque a San Rosario y tiene miedo. Me encanta. Exclamó Perry, tacha un poco ese titular y escribe esto donde está Superman, ¿lo entendiste? U.M. lo tengo, jefe, ¿pero por qué? Dije, no me llames jefe y para tu información, este ángulo se está pasando por alto por completo, Perry dijo solemnemente. Todos los Estados Unidos han estado ocupados pregonando que todo el incidente de la invasión fue culpa de la liga y el presidente Luthor prometió implementar nuevas acciones para asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Pero seamos realistas, el mundo se ha ido a la mierda de todos modos, así que ¿qué posible garantía podría asegurar que algo como esto nunca suceda? Dejen todo eso de lado por un minuto. Todo esto ha sucedido y personas como Wonder Woman han dado un paso al frente para hacer una declaración sobre el tema, pero ¿cuántas personas se han dado cuenta de que hasta ahora, Superman no ha hecho una sola apariencia pública? Sus palabras llegaron con éxito a los oídos del personal de trabajo. Jefe, ¿a dónde vas con esto? Olsen, que sostenía una cámara, preguntó confundido. Me voy a algún lugar, lleme un lugar en el que la gente de Estados Unidos en estos tiempos difíciles ni siquiera pensaría no necesitas pensar demasiado. Solo debes saber que obtuve una primicia de una fuente anónima que es estoy seguro de que mañana a esta hora los papeles estarán agotados. Enséñales lo que tienes, Perry señaló al azar hacia un lado. Pero nadie respondió. ¿El fantasma del gran César dónde diablos está, Clark? Perry soltó mientras echaba humo sus ojos se movieron de izquierda a derecha y finalmente se posaron en alguien. Lanne, ¿dónde diablos está, Kent? U. M. Lois fue tomada un poco por sorpresa pero rápidamente recuperó la compostura y respondió rápidamente. Clark ha estado ausente desde que regresó de su baja por enfermedad algo sobre investigar un caso al que lo enviaste ella respondió con una ceja levantada. Las cejas de Perry se fruncieron antes de relajarse. Un suspiro escapó de sus labios mientras se recostaba en su silla. Ese niño es como un fantasma errático de vez en cuando primero, dice que está enfermo y ahora esto murmurando levemente, Perry se acarició la frente antes de girarse para mirar al personal. Avísame tan pronto como regrese y Dios, que ayúdame que no lo haga bueno, ¿a qué estás esperando? Despedido. Sus palabras cayeron y el grupo rápidamente se dispersó fuera de su oficina. Perry observó las figuras que se marchaban de sus empleados. Sus ojos claros se desviaron de sus traseros que se alejaban de regreso a la computadora en su escritorio. Hizo clic en el teclado varias veces y abrió un video en el que Superman estaba en manos de Flash, rodeado de miembros de la liga, desangrándose gravemente. Le había entregado este video a Clark cuando éste regresó de su baja por enfermedad. Después de todo, Clark era uno de sus mejores reporteros y escribía excelentes informes, especialmente cuando se trataba del hombre de acero. Todo para que Clark pudiera investigar y ver si podía obtener información sobre posiblemente la primicia más importante del siglo. La muerte de Superman. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon and GT y GT, Patreon con barra diagonal Future 805. Capítulo 46 Capturado. Hola mis queridos lectores pido disculpas formalmente por los largos retrasos en las actualizaciones. Me he estado preparando para los exámenes, así que. De todos modos, he resuelto todo lo que quiero solucionar y aumentaré el número de actualizaciones que me faltan a partir de hoy. Además, finalmente se eliminó el problema del doble capítulo honestamente, fue exasperante tener que volver a publicar capítulo tras capítulo. En fin, nueva semana, nuevo desafío, estoy de regreso y listo para publicar. Gracias a todos por su apoyo, comentarios y reseñas te lo agradezco especialmente todos mis patreons también actualizaré periódicamente para ellos. La creación es difícil, realmente difícil, así que anímame y motívame con algunas powerstones ha habido una gran falta en ellos últimamente. También mi culpa. Además, para aquellos que se preguntan dónde encaja la etiqueta de romance en este fic, comencé a trabajar en ello en capítulos posteriores. Espere muchos giros y vueltas en las próximas incorporaciones y lo siento, pero este capítulo es bastante corto. Sirviendo principalmente como aperitivo para los capítulos siguientes no se impacienten por si el MC no aparece en dos o tres capítulos, estoy planeando algo aquí. Si crees que falta algo o que me perdí algo o me equivoqué, no dudes en decírmelo de la manera menos insultante que puedas. De todos modos, los amo a todos gracias por el apoyo una vez más y deja que los powerstones comiencen a llegar. Si quieres seguir leyendo, considera visitar mi Patreon. Patreon con barra diagonal Future 805. La muerte de Superman. Después de todo, si ese no fuera el caso, ¿por qué Superman desapareció recientemente? Perry Witte había recibido este video a través de un aviso anónimo después de confirmar varias veces que no era falso, Perry vio la posibilidad de una gran primicia. Si fuera cierto, entonces esta sería definitivamente la primicia del siglo. Si no fuera así, aún así causaría un impacto considerable. El invencible hombre de acero está lejos de ser invencible. ¿Cuánto tiempo más podrá protegernos Superman? El hombre de acero en estado crítico. Superman derrotado por extraterrestres. Un titular tras otro apareció en su mente al fin y al cabo, era el editor del Daily Planner. Puede que no tenga nada en contra de Superman y puede que lo admire en secreto, pero ese hecho necesitaría un cambio. Su trabajo era llevar noticias nuevas, confiables y picantes al público en general aunque el video era evidencia suficiente, e incluso si realmente nada le hubiera sucedido a Superman, nadie diría nada en su contra. Aún así quería estar seguro por eso le pidió a Clark que investigara. Cuando su mente se dirigió hacia Clark, una mirada pensativa pasó por sus ojos pero con su expresión plana, nadie sería capaz de decir lo que estaba pensando. Hola Jimmy Lois gritó mientras alcanzaba al dúo de Jimmy Olsen y Kurt Grant. Hola Lois, ¿qué pasa? U.M. nada, solo el trabajo habitual Kat asintió ante su respuesta mientras revisaba una carpeta tras otra. Llevaba un top blanco base, junto con una falda negra sexy que le quedaba ajustada, todo complementando sus tacones. Te siento hermana, el tren de las noticias el mes pasado ha ido por la vía rápida. Kat expresó sus pensamientos a lo que Jimmy respondió. Puedes repetirlo con toda la invasión de Central City y todo eso, he estado tomando más fotografías que en todo el año puedo sentir mis dedos acalambrados. Por cierto, ¿crees que Luthor cumplirá sus promesas? La pregunta de Jimmy hizo que Kat soltara una pequeña risa. Quien sabe que estará tramando Lux Luthor también además, no hay un viejo dicho que dice, todos los políticos son iguales tendría más esperanzas de que el Hawker de al lado de repente ganara cordura. ¿Qué pasa con esta nueva primicia de la que habla Perry? ¿Qué podría pasar con Superman? No lo sé Jimmy, tendremos que esperar a que Clark se entere el trío giró a la izquierda en el pasillo. Hola chicos, sobre Clark Luthor, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente tuvo la oportunidad de intervenir. ¿Lo han encontrado un poco diferente? ¿Eh? ¿Clark? ¿Qué pasa con él? Jimmy preguntó con perplejidad. U.M. no es nada, solo noté que ha estado un poco apagado desde que regresó de la baja por enfermedad. Luthor respondió con un ligero ceño fruncido. Kat ladeó ligeramente la cabeza entrecerró los ojos y Luthor sintió una mirada intensa taladrando su rostro. ¿Estás seguro de que eres observador de nuestro famoso chico del café, no? Una sonrisa apareció en el rostro de Kat mientras hablaba en tono burlón. Joe Lloyd se sonrojó ligeramente. Oh, oh. Nuestra flor especial de oficina finalmente ha encontrado a alguien de interés. Kat continuó bromeando. No digas tonterías la cara de Lloyd se puso roja. U.M. no entiendo lo que está pasando aquí. Jimmy se rascó la cabeza con expresión de confusión como se desvió el tema de repente. Ya no eres necesario, Jimmy. Yo puedo encargarme desde aquí, dijo Kat con una sonrisa cada vez mayor agitando sus manos para ahuyentar a la reportera pelirroja, agarró la mano de Lois y la apartó. Dejando a Olsen de pie en el pasillo, un poco aturdido. Así que dilo, ¿por cuánto tiempo? Los ojos de la mujer de piel oscura brillan con intención de chisme. ¿Lo notaste? Lois preguntó con una sonrisa irónica. ¿Cuántos chicos altos, guapos y con una bonita sonrisa tenemos en el Daily Planet? Preguntó Kat retóricamente. Lois parecía un poco avergonzada. ¿Así que infórmame de todos los hechos cuál es el problema? En realidad no es nada. Lois sacudió la cabeza y dijo. Siento que estaba actuando un poco raro la última vez que lo vi. No puedo identificarlo. Bueno, acaba de regresar. Quizás todavía se siente un poco mal Kat levantó una ceja y dio su evaluación. Bien quizás Lois también se encogió de hombros. Los dos conversan durante un rato antes de tomar caminos separados. Mientras tanto, en otro lugar. Ok, Jemmy Olsen, que ya no era necesario, se fue a otra parte para seguir viviendo su vida desafortunadamente para él, su turno aún no había terminado. Ginny se sentó en su escritorio escribiendo en su computadora. Necesito un café, dijo un poco a regañadientes. Hola, Jemmy. El dulce sonido de una voz femenina entró en los oídos de Jemmy. Eh. El camarógrafo pelirrojo levantó la cabeza para echar un vistazo. Oh. Hola, Lana, ¿qué pasa? Ginny preguntó con una ceja levantada y un tono amistoso. ¿Has visto a Kat? El jefe la está buscando otra vez. ¿Gata? Oh, sí, sí, la última vez que la vi, estaba con Lois. Respondió con indiferencia mientras volvía su mirada a la computadora frente a él. Sinceramente, a estas alturas estaba harto de todo lo que tuviera que ver con el trabajo ahora lo único que quería era volver a casa y comprarse un sándwich. Lois. La respuesta dada captó instantáneamente su atención, pero no de la manera que Jemmy imaginaba. El ocupado camarógrafo respondió sin levantar la cabeza. Si Kat y yo la vimos cuando salíamos de la oficina del jefe los dos comenzaron a hablar inmediatamente después algo sobre Clark, quedando atrapado en sus charlas de mejores amigas otra vez, ignorando por completo mi existencia, Olsen refunfuñó. Acerca de Clark Lana murmuró en voz baja sus ojos tenían un destello de luz especial en su interior algo que el novato en relaciones Jemmy Olsen no entendería aunque se diera cuenta y, francamente, no lo hizo. Sí, algo sobre encontrarlo un poco fuera de lugar y luego, comenzaron a hablar de eso, dejándome completamente ahí parado es un poco grosero dejar a un tipo así, ¿no te parece? ¿U.M. Lana? ¿A dónde fue? El divagante Jemmy finalmente levantó la cabeza sólo para descubrir que la persona con la que estaba hablando se había ido. Al girar la cabeza, finalmente encontró la figura del pelirrojo desapareciendo en un pasillo. Muy bien, nos vemos luego Jemmy dijo con una expresión inexpresiva en su rostro. Taxi. Lois hizo un gesto con la mano al taxi que pasaba se detuvo y ella entró. 922 Colina del Roble ella gritó su dirección, a lo que el conductor asintió y puso en marcha el coche. Afortunadamente, el tráfico fue fluido. Se escuchó el sonido de la llave al insertarse, seguido del giro de la perilla y listo. Se escuchó un ligero crujido al abrir una puerta Lois entró en su apartamento, inclinando la cabeza con la mano en el cuello, exponiendo su clavícula. Uf, qué día tan duro exclamó mientras se quitaba los zapatos, dejaba caer su bolso y encendía el interruptor de las luces. No pasó nada. Eh. Nada. Ella presionó el interruptor nuevamente, esperando que se encendieran las luces. Desafortunadamente, la oscuridad permaneció igual sin siquiera un parpadeo. Eso es extraño, se me quemó un fusible o algo así. Lois se dijo a sí misma confundida, metió la mano en el bolsillo, sacó su teléfono y encendió la linterna. Caminando hacia el centro de la sala de estar, un rastro de duda pasó por su mente, pero después de revisar, no pudo encontrar ningún rastro de cableado defectuoso. Encendió su teléfono, abrió la lista de contactos e hizo clic en el número que estaba guardado bajo el nombre electricista antes de acercar el teléfono a su oreja derecha. Sin embargo, sin que ella lo supiera, en un rincón oscuro y visible, una figura que lentamente estaba bien escondida en la oscuridad abrió de repente los ojos. Hola, soy Lois Lane, en el apartamento 214. Sí, es cierto necesito un poco. Lois se giró mientras hablaba por teléfono para mirar la pantalla del televisor. Levantando ligeramente la cabeza, su línea de visión apareció en la pantalla del televisor donde vio dos pares de brillantes ojos verdes que aparecían detrás de ella. Hola Lois. La conmoción y el miedo abrumaron instantáneamente a la reportera y su cuerpo inconscientemente se congeló por un segundo. Tortazo. Un golpe de palma fuerte pero adecuadamente controlado aterrizó con precisión en el cuello de Lois, dejándola inconsciente. El sonido del heavy metal y el movimiento de piezas robóticas se podían escuchar dentro de la habitación de pie sobre el cuerpo caído de Lois Lane. Había un cíborg de metal con brillantes ojos verdes. Vienes conmigo la voz ronca y robótica de metal o no fue escuchada por nadie más que por él mismo. El cíborg levantó la cabeza para mirar por la ventana, con la mirada fija específicamente en el Daily Planet. Superhombre. Publicaré algunos capítulos adicionales en Patreon en GT y GT, Patreon con barra diagonal Future 805. Capítulo 47 La luz se da cuenta. La habitación estaba oscura y con iluminación ambiental. Las pantallas de luz brillaban en el lugar, dándole a la habitación una atmósfera no tan lúgubre. A través de ellos, sin embargo, se podían ver algunos rostros muy particulares. Varios rostros que prácticamente cualquier miembro de la Liga de la Justicia sería capaz de reconocer a primera vista en la cima de la lista de objetivos prioritarios de la Liga. «Esto es intrigante, debo admitirlo», dijo el dueño de la voz con firmeza. Su estatura era alta, su constitución musculosa y sus ojos brillaban con calma y serenidad. Vestido con un caballeroso traje azul inglés, dando a saber y observó con interés en la pantalla de luz el video que se reproducía ante él y sus compañeros. Es un acontecimiento inesperado. Una voz femenina se inclinó. Ahora surge la pregunta importante. ¿Podría ser de alguna utilidad para nosotros y nuestra causa? La voz hizo una pausa, añadiendo un poco de tensión. ¿Este desviado representará un obstáculo en nuestro camino? Lex Luthor, que estaba presente en la habitación con su cuerpo real y sin una proyección de luz, tamborileó con los dedos en el apoyabrazos de su silla. «Por el momento no se puede dar una respuesta adecuada a esta pregunta», dijo Lex con una mirada seria en su rostro. «Oye, oye. ¿Importa mucho? No es que no haya habido otros que se interpusieron en nuestro camino la voz del maníaco Vitechboy, Clarion, entró en sus oídos. Por una vez estoy de acuerdo con Clarion», añadió Ocean Master con indiferencia. «Continuamos nuestras operaciones. Sería mejor que el extraterrestre se mantuviera solo, como lo ha hecho habitualmente si no, debería recibir una lección». Charla audaz, Ocean Master Abeja Reina replicó la pantalla de luz la mostraba sentada en un trono, luciendo majestuosa y hermosa tenía un aura imponente a su alrededor mezclada con un toque de encantó. «La última vez que lo recordé, ni siquiera pudiste derrotar a tu hermano, Aquamen él era un mestizo, si mis recuerdos no me fallan tu magia ha hecho mejoras sobresalientes recientemente?» «Lo suficientemente considerable como para darte el coraje para enfrentarte contra cinco jugadores de la liga y salir victorioso?» La voz estaba llena de sarcasmo desnudo. La mano de Orn que agarraba el tridente se apretó se tragó la grosera refutación que amenazaba con salir de sus labios en cualquier momento, controlándose con fuerza para no explotar de ira. Su pérdida ante su medio hermano, Aquamen, fue lo que consideraba su mayor vergüenza. «Durante la batalla del ejército atlante contra el mundo de la superficie, yo sólo derroté a la liga de la justicia con el tridente de Atlán, ni siquiera Superman era mi rival. La liga te subestimó y la debilidad de Superman a la energía mágica ni siquiera era conocida por él mismo en ese momento además, su objetivo era incapacitarte, no matarte mientras que tú no lograste matarlos incluso después de hacer tu mejor esfuerzo». El cerebro refutó suavemente los comentarios superficiales del príncipe desterrado incluso sin manos, le dio un golpe fatal al frágil ego de Ocean Master. En opinión de Brain, con la velocidad y el poder de Superman, aplastar al príncipe desterrado era algo que se podía hacer desde una distancia de una milla. ¿Si Ocean Master realmente podía destruir la liga por su cuenta, para que los necesitaba? Antes de que Orn pudiera enfadarse, Lex intervino en la conversación. «Tendré que estar de acuerdo con Brain en esto dado que eras tan poderoso con el tridente del mar, ¿podrías deshacerte de la liga de la justicia de una vez por todas si la recuperamos con éxito?». El tono del autor era neutral y carente de ridículo, pero en los oídos de Orn, la burla se podía escuchar, ver y sentir claramente. Orn estaba a punto de explotar de ira era un príncipe, un príncipe real heredero legítimo del trono de la Atlántida. ¿Cómo se atreven estas personas a burlarse de él? ¿Cómo se atreven a ridiculizarlo? «No». Queen B. preguntó con una visible mueca de desprecio. «No tienes confianza para hacer eso, pero tus habilidades para fanfarronear parecen bastante capaces». «Suficiente». Al ver cómo se estaban desarrollando las cosas, Savage rápidamente lo detuvo. «Aquí todos somos socios con una causa común esas disputas entre nosotros están por debajo de nosotros». Lo dijo sin girar la cabeza ni desviar la mirada permaneció centrado en el video de Amari enfrentándose a Batman y el resto de la liga. «¿De dónde sacaste esto?». Savage preguntó con voz sencilla. «El clon, por supuesto le extijo con una expresión de hecho se obtuvo directamente de la atalaya de la Liga de la Justicia». «Explicar» dijo Salvaje. Luthor frunció el ceño ante su tono, pero de todos modos explicó la situación de Amari con la Liga a través del entendimiento de Rararo. «Las acciones de la Liga son extrañas, por decirlo menos». Savage dijo después de un momento de silencio. Lexa sintió ante sus palabras «Estoy de acuerdo, no está en línea con los principios de Batman actuar de esa manera». Y, sin embargo, lo hizo. ¿Cuál crees que podría ser la causa de esto? Desconocido. Quizás los problemas de control de Batman finalmente lo hayan abrumado. Cualquiera que sea la razón, no cambia el hecho de que no se puede jugar fácilmente con este desviado, como lo llaman. De hecho, según la fuente, el poder de Martian Manhunter y Sasam es infinitamente cercano al de Superman. Su capacidad demostrada para derrotarlos con la inclusión de Green Lantern y un mago es preocupante. ¿Qué piensas, Luthor? La pantalla de luz que mostraba la imagen de De Bruyne dirigió su atención a Lex Luthor y lanzó una pregunta. «Aunque el deviante es realmente un motivo de preocupación, no ha amenazado activamente ninguno de nuestros intereses. Dudo que hayas convocado esta asamblea solo para hacernos saber que la Liga ha recibido una paliza». «Tienes razón». Lexa sintió y presionó un botón. La pantalla cambió para mostrar un informe detallado que había dado el informante de la luz, Rararo. «No los llamaría a todos aquí si fuera solo eso, pero necesitaremos considerar nuestros avances en los siguientes pasos de nuestro plan ya que no solo derrotó a cinco miembros de la Liga, sino que hizo desaparecer a cinco más». Luthor continuó explicando la situación. «¿Entonces quieres decir que la Liga de la Justicia actualmente no tiene suficiente personal?» Preguntó Quimby con un poco de incredulidad. «Esto sí cambia las cosas» Cerebro pronunció. «¿Estás proponiendo que aprovechemos la ausencia de la Liga y aceleremos nuestros planes, Lex?» Zavage se acarició la barbilla pensativamente. «Es una ventana de oportunidad inesperada pero igualmente valiosa. Están muertos los miembros de la Liga desaparecidos. Actualmente se desconoce. Nuestro consejo aún está incompleto con el jefe de los demonios ausente debido a varias circunstancias, no podemos votar para decidir si avanzamos antes de lo previsto. Además, el plazo es demasiado corto y la ventaja no es confiable. ¿Quién sabe si Wonder Woman y el resto aparecería repentinamente al día siguiente? Habría que esperar un tiempo para determinar la situación», dijo Zavage con calma. «Estoy más interesado, sin embargo, en este extraterrestre que ha llegado a nuestro conocimiento. ¿Tiene intención de ponerse en contacto con él?» Quimby no pudo evitar levantar una ceja. «Lo estoy considerando una persona así podría ser una maravillosa aportación a nuestra causa», Zavage dijo con una mirada un poco ardiente en sus ojos. El maestro del océano frunció el ceño había visto el video y leído los informes, por lo que, naturalmente, sabía lo poderosa que era Amari. «Eso no estaba en nuestros planes», expresó su desaprobación. «Tal vez no, pero aún así de repente tengo la sensación de apreciar los talentos con las habilidades que ha demostrado. Sería un desperdicio si no podemos atraerlo a nuestro lado», respondió mientras se acariciaba la barba que le cubría toda la barbilla. «Esos poderes son precisamente los que lo convierten en una amenaza considerable». Esta vez no fue Orn quien habló, sino Quimby. «No hemos tenido ningún contacto previo con él y no tenemos idea de sus motivos exponernos a él podría ser muy contraproducente especialmente si, a través de él, la Liga se entera de nosotros». «La Liga ya se ha enterado de nosotros incluso si no saben quiénes somos específicamente, Batman sabe que alguien está jugando detrás de escena y desde cuando tememos estar expuestos a la luz». Una risa se escapó de los labios del fósil de varios milenios de antigüedad. «Será diferente si nos exponemos prematuramente a la notificación de la Liga cuando es completamente innecesario». Orn, sin embargo, no iba a dar marcha atrás los intereses de la luz no estaban en su mente cuando pronunció esta frase simplemente no quería la incorporación de otro individuo poderoso al consejo que pudiera representar una amenaza para él. Orn era alguien que confiaba más en su fuerza personal en una batalla uno a uno, creía que el único que podía vencerlo entre los presentes era el señor del caos, Clarion. Aunque el resto tuvo algunos reveses, poder e influencia considerables, todo eso fue trivial frente a la gran cantidad y tecnología de los Atlantes. Una vez que se convirtiera en rey, la luz podría y sería eliminada luego llevaría a los Atlantes a regresar a su apogeo, eliminando a los habitantes de la superficie y convirtiéndose en gobernantes tanto de la Tierra como del océano. Pero todo eso estaba todavía en un futuro lejano por ahora, necesitaba su ayuda y no podía darse el lujo de pelear con ellos tenía que aguantar y asegurarse de que las cosas no le resultaran desfavorables. Y luchar contra alguien que era prácticamente inmune a la magia, ¿cómo era eso de alguna manera favorable? Por eso se resistió firmemente a la incorporación de Amari. Con una expresión vacía e indiferente, Orn continuó. Aparte de agregar más músculo, Amari no puede aportar nada más valioso a la causa de la luz ya tenemos numerosos asociados en lo que respecta al máximo poder de combate, pero aquellos de nosotros sentados aquí que realmente tenemos el poder de tomar decisiones tenemos diferentes esferas de influencia respectivamente. Odio admitirlo, pero el yogin tiene razón dijo Quinby con un estiramiento de su mano. Si bien el poder es importante, el núcleo de nuestra organización se basa en las redes individuales que controla cada uno de los siete miembros originales si ese no fuera el caso. Entonces alguien como Black Aram también tendría derecho a sentarse junto a nosotros simplemente por solo en virtud de sus poderes si bien la fuerza personal de Amari supera al gobernante de Kandaka en la superficie. Su influencia en la Tierra no lo hace uno es un extraterrestre mientras que el otro es un gobernante. Y, a mi juicio, lo dudo estaré dispuesto a convertirme en un miembro subordinado de Light y eso es solo lo superficial. Estirando su cintura mientras estaba sentada, las curvas de su cuerpo parecían tentadoras, emitiendo una vista seductora que podría hacer babear a los hombres normales. Lástima que ninguno de ellos fuera un hombre normal la mente del ex, que estaba cargada con tanto conocimiento, había dominado en gran medida sus emociones sexuales. Lo mismo podría decirse del hombre de las cavernas milenario, que prácticamente había vivido desde la antigüedad hasta la fecha. Solo Ocean Master podía sentirse un poco conmovido, pero como ex-rey Atlante había visto muchas bellezas su ex prometida, Mera estaba al mismo nivel, si no superando a Queen Bee. El hecho también es que actualmente es un factor incontrolable con su fuerza personal, podría incluso representar una amenaza para ti, Vándalo después de todo, ya le ha quitado la inmortalidad a otra persona. Los ojos de Queen Bee brillaron de diversión, mirando a Savage como si quisiera ver un buen espectáculo. Los archivos de la liga eran accesibles a casi todos los miembros oficiales excepto por algunos secretos estrictamente guardados a los que solo personas como Batman tenían.